El anime comienza cuando un día muy tranquilo en la ciudad de Yokohana de Japón, aparece un monstruo por debajo de las aguas, destruyendo todo a sus pasos. A estos monstruos se le conocen como Kaiju, y el cuerpo de defensa contra estos monstruos aparece, y empieza a caerle a cohetazos desde los helicópteros. En vez de prepararse por la noticia de que apareció un Kaiju, están más relajados que un día de picnic, porque solo se preguntan, ¿qué división irá a destruirle ese monstruo? Y el ejército envía a sus mejores cazadores a ambos, no mentira, cazadores de Kaiju. Y estos cazadores empiezan a disparar como si fueran ramos. Y una mujer le dispara un cañonazo, que hace explotar al Kaiju. Y nuestro prota es un hombre de 32 años, y su nombre es Skar, Skar y Vino. Y nuestro prota se dedica a limpiar la ciudad de los cadáveres de Kaiju, que quedan tirados. O sea, recogedor de desastre. Mientras que eso sucede, los cazadores de Kaiju son felicitados por todos los ciudadanos. Y la novia de nuestro protagonista es la capitana Mina Chiro. Pero nuestro prota menciona que el grupo de limpieza también es súper importante. Porque si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, muchas personas pueden morir por la intoxicación. Eso es lo que piensan, pero la ciudad completamente los ignora. Y por eso, aunque ellos no sepan, esta es una verdadera batalla. Porque algunos recogedores de basura salen heridos por la sangre de los Kaiju. Y nuestro prota menciona, esos cazadores siempre han dejado un desastre en la ciudad. Miren estas cosas. Y Kaxka, como es uno de los veteranos, le toca hacer la limpieza de los intestinos. Ustedes ya saben lo que significa. Recoger pura caca. Caca, caca, pareja. Y luego tenemos un flashback de nuestro prota. Cuando de pequeño quería ser cazadora, mentira, cazadora de Kaiju. Y se lo está contando a su amiga Mina. Pero creo que el sueño para nuestro prota no se cumplió. Mientras ella terminó como la capitana. Y él terminó como un limpiador de caca. La vida no es justa. Al siguiente día nuestro prota llega a su trabajo. Y le están presentando a su nuevo compañero de limpieza, Ichikawa. Y será un trabajador temporal. Porque su meta es entrar al cuerpo de defensa. Y combatir a los Kaiju. Pero este chico le pregunta a Kaxka. Que por qué se rindió en querer ser cazador Kaiju. Y nuestro prota le responde. Que se esfuerzo mucho por conseguirlo. Pero no lo logró. Que no tiene lo que necesitaba para hacer de la unidad de cazadores. Pero que no se arrepiente de haberlo intentado. Y si hablamos de esfuerzo. Y te está gustando el resumen. Y me quieres apoyar. Puedes dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal. Me ayudarías un montón. Ichikawa le responde a nuestro prota. Que es un peleador. Que él no renunciará a su sueño. Si tiene que ser el mejor, lo será. Porque ese es su sueño. Y no se rendirá. Igual que su anfitrión. Y le dice. Ya no quiero hablar más contigo. Me voy a cambiar. Y ahora están nuevamente haciendo limpieza de caca. Y el jefe de nuestro prota menciona. Cómo me habría gustado que Kaxka hubiera sido cazador de Kaiju. Él hubiese sido uno de los mejores en el campo. Cuando Ichikawa empezó a trabajar. No podía soportar el olor de caca de los Kaiju. Porque era inevitable. Pero nuestro prota también se está aguantando la risa. Porque él también está sufriendo por ese olor. Y cuando se fue a almorzar le dice. Toma, te presto unos tapones. Para que puedas comer bien. Porque te aseguro que ese olor te va a matar. Y así nuestros dos amigos terminaron el día limpiando caca. Y antes de irse. Ichikawa le dice a nuestro prota. Que muchas gracias. Por enseñarle todo sobre la limpieza de Kaiju. Sin su enseñanza no hubiese sobrevivido hoy. Pero que a pesar que hace tiempo se rindió para ser cazador. Que hoy en día lo puede lograr. Porque el límite de edad es 33 años. Y todavía tiene un año para intentarlo. Y que esta vez no se rinda. Porque él tiene todo lo que se necesita. Y en ese momento aparece un Kaiju residual. Que estaba escondido en la tierra. Y ataca a Ichikawa. Pero los reflejos de nuestro prota son más rápidos. Y lo pudo salvar en ese momento. Y en ese momento. Ichikawa sale corriendo para reportar el Kaiju araña. Así le puse yo. Mientras nuestro prota se coloca a la 10. Para atraer al Kaiju. Y empieza a correr un maratón. Para no ser comido por él. Y dice por acá que es más derecho. Pero en ese momento nuestro prota recuerda. Que pasó hace tiempo cuando Kaiju destruyó su casa. Y la casa de su amiga Mina. Y los dos niños. Dicen al mismo tiempo. Voy a entrar al cuerpo de cazadores Kaiju. Y nuestro prota dice. Veamos quién de los dos. Se convierte en el mejor cazador. Y volviendo a la realidad. Nuestro prota todavía sigue corriendo por su vida. Y pensando. Así no debería terminar mi vida. Pero el Kaiju lo alcanza. Y le rompe la pierna. Para que nuestro prota no pueda correr más. Y cuando el Kaiju se iba a dar un rico gusto. Con la carne de nuestro prota. Aparece Ichikawa. Para salvarlo. Y este niño le dice. Si te dejo atrás. Y salgo huyendo. Seré un cobarde. Y nunca sería digno de entrar al cuerpo de cazadores de Kaiju. Pero esas palabras. Despertaron el ego de nuestro prota. Dice. Si ese niño. Puede enfrentar un Kaiju. Yo debo hacerlo también. Debo ser fuerte por mí. Y en ese momento. Aparece un tigre. Para salvarlo. Y en unos instantes. El Kaiju explota como el otro. Pero fue la capitana Mina. Quien lo salvó. Y están vivos de verga. De pelo. Te salvaste de mi mal. Al rato. Nuestro prota. Está hospitalizado. Pensando. Mina es increíble. Ella acabó con el Kaiju. En unos instantes. Mientras yo. Solo corrí por mi vida. Sin hacerle ningún daño. Ichikawa le dice. A Kaskat. Que muchas gracias. Por salvarlo del Kaiju. Aunque usted no se tenga fe. Hoy puedo decir que acto como un gran soldado. Usted tiene todo lo que se necesita para entrar al cuerpo de cazadores de Kaiju. Y nuestro prota contesta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra Ichikawa. Tienes razón. Debo hacerlo. Debo tomar el control de mi vida. Y volverme un soldado. Y un monstruo volador apareció frente a nuestro prota. Y le dice. Por fin te encontré. O sea. Habló el Kaiju. ¿Qué pasó aquí? Wow. 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 Y de una se le metió por su boca. Como lo hace tu hermano todas las noches. Estén. 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 Y nuestro prota empieza a mutar. Y se convierte en un Kaiju tipo humanoide. Ichikawa se asusta y dice. ¿Quién eres tú? Y Kaskat contesta. Soy yo. ¿No me reconoces? Pero un viejito apareció. Y se asustó cuando vio a nuestro prota convertido en Kaiju. Y de uno lo reportó. Mientras tanto. La capitana Mina estaba recordando las palabras de nuestro prota. Donde le decía. Que yo siempre estaré a tu lado. Y ella responde. Eres un mentiroso. Yo estoy sola luchando contra los Kaiju. ¿Y tú dónde estás? Pero en ese momento recibe una llamada del general. Y le informa que se vio un Kaiju por el hospital. Que si puede encargarse. Y ella responde. Claro que sí. Ya pronto iré. Uno minuto más tarde ya la capitana había desplegado a su equipo. Para acabar con ese Kaiju. Lo que no sabía ella es que era nuestro prota. Mientras tanto. En el hospital. Nuestro prota quiere ayudar al viejo que lo había delatado. Pero en vez de ayudar. Está destruyendo todo el hospital. Porque no puede controlar su fuerza. Oye destruyes todo lo que tocas. Y los dos amigos salen huyendo del hospital. Pero Ichikawa le pregunta. ¿Cómo te convertiste en Kaiju? Kaksa. No entiendo. Y Kaksa le dice. Quisiera saber lo mismo. Pero tampoco entiendo. Y en ese momento. Miren cómo se está convirtiendo nuestro prota. Parece un mutante. Un pulpo. Eres un monstruo. Y hasta se come un pájaro. Vivo. O sea. Y dice. Qué delicioso pájaro. Y en ese momento. Nuestro prota le dice. Hay Ichikawa que quiere ir al baño. Que no se puede aguantar. Pero este le dice. ¿Pero cómo vas a ir al baño? Si no tienes un aparato reproductivo. No creo que puedas hacer por la boca. Pero no se imaginan por dónde Kaksa hace pipí. Sí, señores. Por las tetillas. Por ahí hace pipí. En ese momento aparece otro Kaiju residual. Debe ser el esposo del otro. Porque se parecen igualitos. Y en ese momento la capitana Mina recibe la llamada. Y dice. Un equipo vaya al Kaiju del hospital. Y nosotros iremos al nuevo punto que apareció. Así que en marcha. Y cuando el Kaiju estaba a punto de cenar a una niñita y a su mamita. Y en ese momento. Aparece nuestro héroe. Kaiju Kaksa. Pegándole un soldazo. Que envió al otro Kaiju a comprar pan a una escuadra. No se puede imaginar el poder que tiene en sus manos. Es increíble. Y a nuestro prota le impresiona más el daño que le hizo al Kaiju. Que el de haber salvado a la niña y a la mamá. Luego de eso. Ichikawa llega para ayudar a Kaksa. Llevándose a la mamá en su espalda. Y nuevamente el Kaiju se levanta. Y va a comenzar los golpes de un lado al otro. Pero nuestro prota piensa. Ichikawa aléjate de aquí. Con las dos. Porque usaré todas mis fuerzas para acabar con él. En ese momento. Nuestro prota esquivó el golpe al Kaiju. Y le conectó un jack. En toda la quejada. Que hizo que el Kaiju explotara en mil partes. Que increíble. Que increíble escena. Se repetirá. Y empezó a llover sangre por todo el área. Y luego de eso. Nuestro prota se va. Porque a la niñita le da miedo a su aspecto. Pero antes de irse. La niñita le dice. Señor Kaiju. Muchas gracias por salvarnos. Luego de eso. Nuestro prota recuerda. Las palabras que le dijo Mina. Cuando era pequeño. Que muchas gracias. Si tú estás a mi lado. No tendré miedo. Después de eso. Kaskar controla su poder. Con las emociones que tiene. Sobre cuando le dijo a Mina. Que ellos serían cazadores del Kaiju. Unos minutos más tarde. La capitana Mina. Con su equipo. Llega al sitio. Y puede notar que alguien derrotó al Kaiju. Y se pregunta. ¿Qué pasó aquí? Luego encuentran a la niñita. Y la capitana le pregunta. Cuéntame. ¿Qué pasó aquí niña? Y ella dice. Que un Kaiju grande. Casi mata a mi mamá y a mí. Pero luego llegó el señor Kaiju. El bueno. Y lo derrotó. Pero la capitana no entiende. Por favor. No maten al Kaiju bueno. Dice la niña. Él nos salvó. Un tiempo después. Los compañeros de nuestro brota. Están viendo la televisión. Y ven que informan. Que hay un Kaiju humanoide. Oculto por las calles. Que tengan mucho cuidado. Y la división de cazadores. Le colocó el nombre. Número 8. Unos segundos después. Llegué a Chicago. Muy relajado. Como si no supiera nada. Pero él piensa. Ya han pasado tres meses. Desde que Kaskar. Se convirtió en Kaiju. Y la división de cazadores. No lo han podido encontrar. Luego el jefe. Lo llama. Y le entrega dos corredos. A Ichikawa. Y le dice. Que uno es para él. Y el otro para Kaskar. Que por favor. Se lo entreguen. Y eran noticias. Sobre el examen de ingreso. Para entrar a la unidad. De cazadores Kaiju. Y Reno. En que Ichikawa. Aprobó el examen. Después de eso. Ichikawa salió corriendo. Para entregarle su examen. A nuestro brota. Para que él mismo lo viera. Unos minutos más tarde. Encuentra a Kaskar. Convertido en Kaiju. Y le dice. ¿Por qué tiene ese aspecto? Alguien te puede ver. ¿No tienes miedo? Ichikawa lo felicita. Porque por fin ha aprobado el examen. Y este le pregunta. ¿En serio tomarás el segundo examen? Recuerda que es un examen práctico. Y si te descubren. Estarás en problema ahí mismo. Y este responde. Si lo haré. No renunciaré. Esta es mi última oportunidad. Y no la desaprovecharé. Ya han pasado tres meses. Ya he investigado. Y no he encontrado la manera de volver a mi estado normal. Ya verás. Lo lograré. Diez días después. Los dos amigos llegan a la base de la división de cazadores. En ese momento llegan algunos otros participantes. Para convertirse también en cazadores de Kaiju. Y llega una niñita. Mal creada. Seguro que es hija de papi y mami. Esas niñas las odio. Pues yo te odio hasta el infinito. Le dice. Hey viejo. Date cuenta. Ya estás pasado de edad. Y no se diga nada de ese físico que tiene. Y nuestro prota le responde. Primero. No estoy viejo. Estoy en la edad correspondiente para presentar el examen. Segundo. ¿Quién te crees que eres niña engreída? Yo te enseñaré buenos modales. Si tu papi y tu mami no te lo enseñaron. Y la niña responde. Ya me cansaste viejo. Yo mismo lo haré. Moveré tu chatarra de aquí. Y la niña tenía un traje que le daba mucha más fuerza. Y hasta levantó el carro de nuestro prota como si fuera un juguete. Hey chica. Ahora le pregunta. ¿Quién eres tú? Y ella responde. Me llamo Kikoru. Chinomiña. Y mi pasatiempo es matar Kaiju. Recuérdenlo. Pero la niña se le acerca a nuestro prota. Y le pregunta. Oye viejo. Explícame. ¿Cómo es que tú apestas a Kaiju? ¿Cómo es que tú apestas a Kaiju? Pero en ese momento. Ichikawa interviene y le menciona a la niña. Que nosotros trabajamos limpiando los restos de Kaiju. Pero nuestro prota. Se fue a arreglar el auto de la empresa. Que esta niña mal creada. Había tirado. Me imagino que lo fue a arreglar. Porque si no la compañera se lo cobra. Y ella quedó impresionada. Por la fuerza de Kafka. Y le dice. Mi nombre es Ivino Kafka. Haz que apréndetelo. Moscosa mal creada. Y ella menciona. No perderé mi tiempo contigo. Pero este examen. Será más divertido de lo que pensé. Y menciona. Te destruiré. Y vino. Ya verás. Y antes de irse. Esta niña tiene más igual de espalda que el Longmoose. No jodan. Miren todos cuánto van. Ichikawa se pone en modo niñero. Diciéndole. No pude esperar a convertirse en Kaiju. ¿Verdad? Lo primero que le dije. Y lo primero que hace. Dios. Usted nunca cambiará. Y de una vez llegaron los agentes del FBI. A preguntar. ¿Qué pasó acá? Oímos un ruido muy fuerte. Y vinimos. Pero nuestros dos amigos dicen. No pasa nada oficial. Ya nos vamos. Y empezó la prueba de admisión. Y nuestro prota. En todas queda de último. Él piensa. Que ya es por la edad. ¿Verdad? Que por eso no tiene el mismo ritmo. Que se necesita. Hasta le está costando hacer las dominadas. Y es el último de la carrera. Al final. No fue el último. Pero si estuvo cerca. De los 225 aspirantes. Él quedó en la primera prueba de 219. O sea. Le faltaron 6. Para quedar de último. En cambio. La niña malcriada. De 225. Quedó en el puesto 5. Y le dice. Que rápido te vi sufrir anciano. Yo lo odio. Yo lo odio. Pero el Chicago viene a consolar a Casca. Diciendo. Por un momento. Pensé que se iba a transformar. En Kaiju. Pero veo que me equivocan. Está bien. Siga así. Tranquilo. Todavía queda la segunda prueba del examen. Y nuestro prota menciona. Lo puse en duda. Quería transformarme. Y el profesor de la prueba. Le lleva los primeros resultados del examen. A la capitana Mina. Y le menciona. Hay muchos aspirantes prometedores. Este año. Échenle un ojo. Y esta. Le menciona. Cuáles son esos diamantes en bruto. Que están ocultos entre los civiles. Aruchi y Sumo. Es el mejor de la Universidad Militar de Tokio. El de pelo verde. Quedó en el segundo lugar. En la primera prueba. El otro es Iaru Furachi. El amante de las vencidas. Viene de la Universidad Militar Ariochi. Viene de la Universidad Militar Aichiogi. Quedó en el puesto número 3. En la primera prueba. Otra promesa es Aiyo. Kaguragi. Viene de la infantería. Quiere ser el mejor derrotando a los Kaiju. Quedó en el primer lugar de la prueba. Ojo ahí. Ojo. Pero no son solamente ellos. Este año. Hay muchos aspirantes muy buenos. Que vienen de diferentes universidades militares. Ellos hicieron un grupo muy formidable. En el combate contra los Kaiju. Y nuestro prota menciona. Con razón. Me estaba costando seguir el ritmo. Todos están dando su 100%. Pero hay una persona. Que está por encima de todos ellos. Una niña con 16 años. Es la promesa de todo Japón. Se graduó con honores de la mejor universidad militar de California. Kikoru Chinomiña. Ya la conoce. Y todos los aspirantes la ven como una amenaza. Diciendo. Veamos que puedes hacer niñita. Muéstranos tu potencial. Y nuestro prota apenas se dio cuenta. De que es muy buena. Y sin pensarlo. Le pregunta. Como es posible que seas tan buena. Y tan joven al mismo tiempo. Pero al tocarla. Le caen los hombres de negro a golpearlo. Y lo dejan más arrugado que mi DNI. Y llega nuevamente su amigo Ichikawa diciendo. No se preocupe. La segunda prueba trata de la disección de los Kaiju. Y su trabajo siempre ha sido conocer. Y descubrir las partes de esto. Así que en esa prueba. Usted debería salir de primero. Por eso fui a buscar trabajo en la empresa de limpieza. Porque yo quería tener más experiencia en ese campo. Cuando va a comenzar la segunda prueba. Llega a la puerta del terror. Porque miren esa puertota. Y en esta prueba. Llega el encargado de ella. Y es el subcapitán Choichiro O'China. Un chino tradicional. Porque miren esa cara. Se parecen. Todos los chinos se parecen. Y el subcapitán O'China. Abre la puerta y le menciona. Que en esta prueba. Tienen que acabar con los Kaiju. De esta zona. Ichikawa y Kasuka. Están más asustados. Se ensuciaron los pantalones. Y un Kaiju grandísimo. Sale corriendo como si fuera un toro. Porque tiene dos cuernos. Miren. En ese momento. Se lanza contra el subcapitán. Pero la puerta se cierra antes. Y no lo puede tocar. Diría el Kaiju. Por un pelo no te mato. Por un pelo no te mato. Pero nuestro brota. Si tiene mucho miedo. Porque hasta se cayó. Y la niña marqueda. Se ríe delante de él. Pobrecito nuestro brota. El bullying que le están haciendo. Luego de eso. Oshina le menciona. Que no irán indefensos. Ellos usarán los trajes especiales. Para combatir Kaiju. Ichikawa cuando se coloca el traje. Nota que este tiene vida propia. Porque se le pega a su cuerpo completamente. Sin mucho esfuerzo. Y piensa. Es una completa locura. Estos trajes. Además Oshina le está hablando. Por los audífonos. Que ellos tienen. Y le dice. Que esos trajes son del cuerpo de defensa. Además están hechos con tejido de la piel de los Kaiju. O sea que son súper resistentes. Y buenos para el combate contra ellos. Ahora aparece la científica. Que ha estado detrás de este proyecto. Y su nombre es. Okonogi Konomi. Y me diría el poder de combate. Que tienen ustedes con el traje. El primero es. Reno Ichikawa. El amigo de nuestro brota. Poder de combate. 8%. Aruichi Izumo. 18%. Wow. El doble. Aoi Kaguragi. 15%. Iraoru Furachi. 14%. Pero a este no le parece mucho. Pero el subcapitán le menciona. No se preocupen chicos. El potencial de batalla indica cuánto poder ustedes pueden extraer del traje. Si llegan a ingresar al cuerpo de defensa. Cuando entrenen. Tendrán un entrenamiento bastante fuerte. Y pueden lograr extraer un 20% del poder del traje. No se preocupen. Son buenos números para su primer día con el traje. Y el subcapitán piensa. Es increíble que algunos ya superen el 10% del poder. Este año será la mejor cosecha que pudiéramos tener. Y luego la ANEL. O sea la científica dice. Kikorugi Shinomiya. O sea la niña marquilla. Potencial de batalla. 46%. Superó a los otros. Por creces. Ella es un monstruo literalmente. Y el subcapitán menciona. Ella ya tiene el poder de un teniente. Me quitará el puesto. Todo sorprendido porque es el mayor poder de talento en la historia de un aspirante. Pero Ichikawa está molesto. Porque solo tiene el 8%. Pero Shinomiya. No te preocupes. Es un gran logro. Para tu primera vez. Para serte sincero. Ya pasas el examen mientras no saques cero en la siguiente prueba. Aunque no he visto a nadie que haya sacado cero en el examen. Y tarán tarán. Sale nuestro prota. Porque para él no hay nada imposible. Casca y vino. Potencial de combate. Cero por ciento. Cinco minutos más tarde. Hasta el subcapitán se está riendo de él. No ya déjenlo por favor. Me lo van a hacer llorar. ¿Por qué tiene que ser así con él? Pobrecito. ¡No! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Y nuestro prota se está esforzando para que al menos el número cambie. Hasta parece que se va a cagar en los pantalones. Y nuestro prota piensa. Porque yo. Siempre soy el último en todo. Necesito hacer algo para que cambie mi número. Porque si termina así la prueba. Todo terminará para mí. Y esta es mi última oportunidad para lograrlo. Ikikoro menciona. Eres muy molesto. Casca y vino. Porque no estás utilizando tu verdadera fuerza. Muéstranos de una vez la fuerza que usaste en el estacionamiento. Y el subcapitán menciona. ¿Ya podemos comenzar a matar caillus? Y Ochina le explica. ¿Cómo será la última prueba del examen? Y es que tienen que exterminar al caillú principal. Y a los otros treinta y seis cailludos residuales. Ustedes portarán el traje y además almas anti-caillú. Para poder luchar bien contra ellos. Claro. Para ver su evaluación estarán equipados con un dron. Que nos mostrará que están haciendo durante la prueba. Si notamos que están en peligro. Accionaremos remotamente el escudo dentro de su traje. Pero escuchen. Si hacemos esto. Ustedes estarán descalificados inmediatamente. Para serles sinceros. A partir de aquí. No podemos garantizar que salgan ilesos. Por favor. Avancen los que están decididos a arriesgar su vida. Y todos salieron de una vez. Nadie se quedó atrás. Pero la niña mal quedado sea. Koru. En vez de correr. Pareciera el hombre araña. Porque estaba saltando por las paredes del edificio. Y los otros aspirantes piensan. Ella está haciendo trampa. Y esta de una vez. Se dispone a derrotar el primer caillú. Y recibir que ve. Y Kikoro empieza a moverse. Por todo el campo de batalla. Para ir acabando uno a uno los caillú. Y nuestro prota comenta. Vamos Ichikawa. También ayudaremos. No nos quedemos atrás. Y él era el que estaba quedándose atrás. No puede ni siquiera con él. Pero Ichikawa dice. Deje de ser tan dramático. Pero que vamos a hacer. Si no tenemos tanto poder ofensivos. Comparado con los demás. Y el subcapitán comenta. Escuchen esto. Es importante. La capitana Mina Chiro. También está viendo el examen. Así es que no se queden con nada. Y Kaska recuerda a Mina. Que él le prometió. Que estarían juntos. Combatiendo a Kaiju. Eso fue ultra motivador para él. Y piensa. Tengo que darlo todo. Para que Mina me vea. No importa si tengo 0% de poder. Esta es mi última oportunidad. Y no puedo rendirme. Y le comenta Ichikawa. La idea de la prueba. No es eliminar a los Kaiju. La idea de la prueba. Es ver cómo actuamos. En situaciones complicadas. Dependiendo de nuestras habilidades. Entonces. Lo que disponemos. De bajo poder de batalla. Tenemos que ser de ayuda. Para los que sí pueden acabar con los Kaiju. Por eso nos dieron metralletas. Y también pistola. Y nuestros dos amigos. Se dan cuenta. Que un grupo de aspirantes. Está combatiendo a un Kaiju residual. Y van a apoyarlo. Y Kaska. Se da cuenta. De que él conoce a esos Kaiju. Porque ha limpiado tanta caca. De ellos. Que ya puede diferenciarlo. Y este se lanza al ataque. Y utiliza una granada aturdidora. Y dice. Este Kaiju. Tiene la vista atrofiada. Pero posee. El sentido del oído. Súper desarrollado. Si no puede escuchar bien. Será más fácil acabar con él. Y le dice. A los atacantes. Que disparen en el abdomen. Porque ahí es más débil. Y gracias a eso. Acaban con el Kaiju. Y le dicen. Gracias por la ayuda. Fan de Chinomilla. Ya tiene un apodo. Y mientras Ichikawa y Kaska. Iban hacia donde estaban. El otro escuadrón. Combatiendo a los Kaiju. Nuestro prota piensa. Si puedo combatir a los Kaiju. Con mi poder. No necesito transformarme. Para poder avanzar. A las siguientes pruebas. Ya verás mina. Que lo lograré. Pero en ese instante. Un Kaiju atacó a nuestro prota. Sin que ellos se dieran cuenta. Atravesó las paredes del edificio. Y mandó a volar a nuestro prota. Tanto así. Que le rompió una de sus piernas. Y no la puede mover. Pero Kaska solo piensa. Si me quedo acá. Activarán mi escudo. Y estaré eliminado. No quiero que eso pase. Debo ponerme de pie. Porque ella me está viendo. Y no puedo permitir que esto acabe así. Y el subcapitán dice. Wow. Me estaba cayendo bien el anciano. Pero hasta aquí llegaste. Tu límite es este anciano. Pero alguien acaba con el Kaiju. ¿Quién habrá salvado a Kaska? Y es que Kikoro. La niña malcriada. Saludó a nuestro prota. De haber sido descalificado. Y le dice. Tercera vez que veo tu cara de sufrimiento. Hoy. Y vino. No permitiré que hayan víctimas. En el campo de batalla. Mientras yo esté. Y Kikoro va a saber. Donde está el Kaiju principal. Y le informa a los demás aspirantes. Que ustedes son muy débiles. Y el subcapitán le informa a nuestro prota. Que tiene múltiples fracturas en su cuerpo. Y una pierna rota. Esto quiere decir que no podrá continuar. Pero nuestro prota piensa. Si me quedo acá. Seré eliminado. Y ya no podré estar con ella. Y no puedo permitirme eso. No quiero hacerlo. Solo aprueban los que tienen talento. Porque yo no. Sé que estoy muy viejo para soñar. Pero no pienso rendirme. Mi sueño no terminará aquí. Ok. Sé que me veo muy patético. Haciendo esto. Pero decidí volver a creer en mi sueño. Y empieza a ocurrir. Una anomalía. Y era que vino. Estaba extrayendo poder del traje. Ahora tenía. El 0,1%. Y todos quedan. Guau. ¿Qué pasó? Y grita la pantalla. Esta vez. Esta vez no pienso rendirme por nada en el mundo. Y se lo está gritando a Mina. No me subestimen. Yo no renuncio. No huyo. Yo jamás retrocederé a mi palabra. Y mientras Ichikawa le pregunta a nuestro brota. Que si está bien. Es en serio. Le rompieron una pierna. Tiene varias costillas rotas. Y todavía tú le preguntas que si está bien. No. Él está tirado en el suelo solo porque le gusta la tierra. Ay Ichikawa. No te pases. No te pases. Y Oshina le menciona a Kasuka. Que si las cosas se ponen feas. Activará el escudo. Pero nuestro brota está más preocupado por su amigo. Porque le menciona. Ichikawa. No te preocupes por mí. Recuerda que prometiste darlo todo. Y yo no quiero ser un obstáculo para que tú avances. Pero este menciona. No te dejaré atrás. Somos compañeros y amigos. ¿Verdad? Pero es que no hay torpedo ni mortero que pueda destruir nuestra amistad. Y usan su superformación que nadie había previsto. El caballito. Mi respeto para ellos dos. Como nuestro brota no puede caminar. Pero Ichikawa usa sus piernas para moverse. Y como Ichikawa no conoce los Kaiju. Pero nuestro brota sí. Él será su mente maestra. Mientras que Koru va como perro por su casa. Cazando a todos los Kaiju. Hasta acabó con dos al mismo tiempo. Y los demás piensan. Ella no nos está dejando ninguna diversión. En la sala de control informa. Ella es realmente buena. Está acabando con todos. Y se dispone a enfrentar solo al Kaiju principal. Mientras salta de un lado al otro. Como el hombre araña. Y tirando al mismo tiempo una granada. Ella saltó a la boca del Kaiju. Pero se detiene antes de que se la coma. No jodas. Ni en la película de Matrix. No jodas. Ni en la película de Matrix. Y le dice al Kaiju. Hasta la vista. Baby. Y mencionan. Ya terminó la última prueba. Y mencionan por los altavoces. Ya terminó la última prueba. A todos los aspirantes. Vuelvan a la sala de control. Pero nuestro prota menciona. Esa niña malcriada. Nos ganó. La odio. Ahora mismo la odio. No le dejo hacer nada a nuestro prota. Y la capitana mina menciona. Kikoro Shinomiya. Fue mejor de lo que los rumores decían. Y el subcapitán menciona. Pensé que se iban a rendir al menos 30 participantes. Pero ninguno lo hizo. Wow. Me sorprende eso. Pero no es ninguna sorpresa. Pero Kikoro. Ella es la hija del director. Y como él es bueno. No es de extrañar que ella sea tan bien como él. Y la niña malcriada menciona. Mi desempeño fue perfecto. ¿Verdad papá? Wax. ¿Lo hace por él? Acá está pasando algo que no sabemos. Pero en segundo. Vuelve a hacer la misma. Y dice. Pasaré a ver la cara del viejo. De ese divino. Para reírme un rato. ¿Vieron? Ella se busca el odio. Ella se busca el odio. Pero otro Kiyu aparece. Detrás de ella. En forma humanoide. Igual que nuestro brota. Wax. Ya va. Ya va. Retrocede. Retrocede. Ya va. Y le disparó en el corazón. ¿Qué pasó aquí? Eichicabo menciona. Koro fue la mejor de los aspirantes. Hizo todo el trabajo. Pero nuestro brota menciona. Pero debo agradecérselo. Porque gracias a ella. Pude sobrevivir todo el examen. Y por ella gritan. ¿Qué está pasando con los Kiyu? Porque se levanta como los zombies. Ahora son zombies Kiyu. Llamen a Alice. Si vamos a tratar con zombies. Ella es la mejor en esto. Pero nuestro brota sintió que algo estaba mal. Y está escuchando el Kikoro que está en problema. En ese instante. Kikoro menciona. Que gracias a que concentró el poder del escudo. En un punto clave. No está muerta. Y le pregunta al Kiyu. ¿Quién diablo eres tú? Pero el Kiyu le habló. Y le dice. ¿Aún puedes respirar? Es igual que la vez pasada. Cuando el Kiyu volador le habló a nuestro brota. Y ya se convirtió gracias a él. Ella también quedó sorprendida. Porque el Kiyu le habló. Y el Kiyu nuevamente le vuelve a disparar a Kikoro. Y la deja gravemente herida. Y en la base de operación. Sonó la alarma. Porque apenas se van dando cuenta. De que los Kiyu. Que estaban muertos. Están volviendo a la vida. Como los zombies de Resident Evil. La capitana Mina menciona. Que hay que hacer que los drones vuelvan. Y mientras tú o China y yo. Nos apuraremos a llegar a la sala de prueba. Mientras tanto. Kikoro recibe más golpes. Que una gata ladrona por robarse la comida. Y piensa. Si todos evacuamos. Esa cosa corraba más vida. Yo me quedaré aquí. A defender. Porque todavía puedo pelear. No dejaré que nadie salga lastimado. Mientras yo esté en el campo de batalla. Y ella recuerda las palabras de su padre. Que decía. Tienes que ser perfecta. Por el bien del país. Y nuevamente el Kiyu le da un manotazo. Que la mandó a comprar pan. Ella toda inspirada. Y el Kiyu diciendo. Cállate niña. Cállate. Y por fin tenemos un flagba de Kikoro. Que ella está en la escuela. Quedó de primera edad. Por haber aprobado el examen de ingreso. Para entrar a la escuela militar de Tokio. Y su amiga Risa le dice. Eres impresionante Kikoro. Eres la mejor de todos. Pero ella. Ve como los padres de sus compañeros de escuela. Felicitan a sus hijos. Por haber aprobado el examen. Mientras que el papá de Kikoro. No aparece. Y el único que llega. Es el mayordomo. Y cuando llega a la casa. Su padre está ahí. Y le menciona. Es lo mínimo que puedo esperar de ti. Tienes que ser siempre la mejor. Eres mi hija o no. Recuerda. Que debes ser perfecta. Por el bien del país. Y por el bien de tu mamá. Que está en el cielo. Coño. Pero no te pases. Tu hija. Solo quería recibir unas lindas palabras tuyas. Pobrecita. Ya siento pena por ella. Y volviendo a la realidad. Kikoro recibía más coñazo. Que un saco de boxeo. Y piensa. Debo seguir adelante. Pero ya no puede continuar. Porque le rompieron un brazo. Pero el subcapitán. Y la capitana mina. Y ellos van corriendo. A todo lo que da. No joda. Ni un saimbol. Llegaría ahí tan rápido. Y la pequeña niña. Piensa. Ese será mi fin. Porque ese cayú. Va a lanzar un kamehameha. Y solo puede decir. Lo siento papá. No pude ser perfecta. Pero en ese momento. Aparece el héroe de todos. Más ágil que una tortuga. El chapulín colorado. No contaban con su astucia. Mentira. Apareció Kakska. Diciendo. Bien hecho Kikoro. Gracias a ti. Todos pudieron ser evacuados a tiempo. Y nuestro prota. No lo pensó dos veces. Para transformarse. Delante de la niña. No importó si lo descubría. Y ella está en shock. No puede creer lo que ve. Pero este menciona. Ya puedes descansar. Déjame a mi arresto. Mierda tanto. En el campo de batalla. Los otros aspirantes. Se ayudan. Para que todos puedan evacuar a tiempo. Y nadie salga lastimado. Echigawa solo piensa en Kakska. Porque en el momento que él supo que Kikoro estaba en problema. Salió corriendo a salvarla. Sin pensarlo. Y como Chikawa ya lo conoce bastante. Sabe que él se va a transformar. Si Kikoro corre peligro. No importa si lo eliminan de la prueba. Y Kikoro en su estado hecho. Menciona. Menciona. Tú eras un Kaiju. Y este sale diciendo. No digas nada por favor. Guálame el secreto porfa. Te lo ruego. No le digas a nadie. Y nuevamente el Kaiju principal lanza a otro Kamehameha. Pero Kakska lo rechaza. Diciéndole. Ey. Estoy hablando con la niña. Espera. No interrumpas o te mataré. No mentira. Igual te voy a matar. Pero relájate. Y Kakska menciona. Tranquilízate Kikoro. Lo mandaré a volar de un solo golpe. Descansa. Y desde la sala de operación. Menciona. Que apareció otro Kaiju. Porque tienen unos valores. Que superan al pasado. Y este es de 9.8. Mientras que el Kaiju anterior. Era de 6.4. Y nuestro brota le dice al Kaiju. No tengo tiempo que perder. Te diseccionaré en un segundo. Y chocan los puños. Y explota el Kaiju. Y empieza a llover sangre nuevamente. Como la vez pasada. Luego que Kakska derrotará al Kaiju. Le dice. Gracias a Dios. Estás bien Kikoro. Sana y salva. Pero te tengo que regañar. Cuídate un poco más. ¿Quieres? No tienes que luchar tú sola. Contra todos los Kaiju. Y llega a Ichikawa. Y le da un date quieto a Kakska. Por irse sin avisar. Y por estar preocupándolo. Pero Kikoro no puede aguantar. Y se desmayó. Un rato más tarde. Llega la capitana. Y el subcapitán a la zona. Y observan que el Kaiju principal. Fue destruido. O sea. Llegan a recoger los desastres. Ahora se intercambiaron los papeles. Antes el que recogía la basura. Era nuestro Rota. Ahora es la capitana Mina. Y el subcapitán le menciona a Mina. Esta escena. Ya la habíamos visto. La vez pasada. Pero China sospecha. Que algo está sucediendo. Porque Kikoro. Con su actual poder. No podría con el Kaiju principal. Pero la capitana Mina dice. Dejemos esto en silencio. Hay muchas preguntas. Hay muchos misterios que descubrir. Esa misma noche. Kakska está nuevamente hospitalizado. El chico menciona. Menos mal que sus heridas. No eran tan graves. Y pronto se recuperará. Y nuestro Rota pelea. Porque a él lo tienen en un hospital cualquiera. Y a Kikoro. Si lo tienen en la base de operación de medicina. De los cazadores de Kaiju. Que por qué a ella sí. Y a él no. ¿Cuál es el bullying? Dice él. Y Kakska menciona. Se acabó en un santiamén. Competir con esas personas tan geniales. Me recuerdo que perseguir tus sueños. Es lo más importante. A lo que no debes renunciar. Si no has cumplido tus sueños. Y estás perdiendo cada minuto. Cada segundo en eso. No vale la pena vivir. Y la capitana Mina. Estaba escuchando todo. Y ella llega interrumpiendo la charla de los mejores amigos. Agradeciéndoles. Por haber ayudado a Chinomiya. Cuando ella se había desmayado. Y Kakska piensa. Todavía no es el momento para hablarle a la capitana. Hasta que me vuelve a soldado. No puedo decirle nada. Mientras tanto. La bella durmiente despierta de su sueño. Y la fue a visitar el subcapitán Oshina. Y este le menciona. Que quise agradecerte personalmente. Por haber derrotado al Kaiju principal. Gracias a eso. No hubieron víctimas. Pero eso es mentira. Porque fue nuestra prota. Pero ella no quiere delatarlo. Le dice. Claro que fui yo. Yo lo derroté. ¿Quién más iba a hacer eso? Esa misma noche. El mismo Kaiju humanoide. Que revivió a los otros. Está escuchando la noticia. Y dice. ¿Cómo es que no hubieron víctimas? ¿Cómo es que derrotaron a ese Kaiju? Y también escucha. Que el Kaiju número 8. Está desaparecido. Y este pregunta. ¿Quién es ese? Wax. ¿Es un humano? Que se transforma en Kaiju. Igual que nuestro prota. ¿Qué? ¿Qué? Ya va. Hay muchas preguntas. Y pocas respuestas. Ella. Esos tipos yo los conozco. Son los ex compañeros de trabajo de Casca. O sea. O sea que el tipo que se transforma en Kaiju. También está trabajando en la misma empresa. Que trabajó nuestro prota. Y ellos mencionan. En el examen de admisión. De la unidad de Kaiju. Hubo un accidente. Espero que esos dos chicos. Estén bien. Dios mío. Qué emoción por el capítulo. Luego de salir del hospital. Nuestro prota está preocupado. Y a la misma vez. Asustado por los resultados del examen. Abogado. ¿Tengo miedo? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. El chico abuelo informa. Cármate viejo. ¿Dónde quedó tu motivación? Y sus jefes lo llaman a los dos. Diciéndole. Miren. Llegaron sus resultados de la prueba. Y nuestro prota menciona. Esta es mi última oportunidad. Para estar cerca de ella. Veamos si mi determinación. Me va a ayudar a estar cerca. Y Casca. Coloca una cara de sorpresa. ¿Lo aprobaron? ¿O no? Ya me estoy poniendo nervioso. Dígame que sí por favor. Unos días después. Los aspirantes que aprobaron. Fueron llamados a presentarse. En las oficinas de la organización de cazadores cayú. Y el de pelo verde. Le dice al chico de pelo amarillo. ¿Qué parece Rambo? Sabías que aprobarías tú. Y este contesta. Lo mismo digo. Casi todo aprobamos. Falta el fanático de Chinomilla. El viejo loco. Ya va, ya va. No me digan que no aprobó. En ese instante llega el aspirante modelo. O sea, Chinomilla. Y su amiga de la infancia menciona. Como siempre, llegaste de primer lugar, Chinomilla. Y el chico de pelo verde menciona. Antes que llegara a ella. Yo pensé que sería el mejor de la clase. Pero veo que no. Entonces tú y yo tendremos que luchar por el segundo lugar ahora. Y este tipo, que parece Rambo. Me dice. O sea, no digas tontería. En la prueba física. Yo fui el mejor de todos. Así es que tú aspiras al segundo lugar. Yo venceré a Chinomilla. ¿Qué motivación, coño? ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Y el tipo que le gustan las vencidas. O sea, Iaru. Chuka con Ishikawa. Menciona. ¿Eres tú? Y el viejo no aprobó. No lo veo por acá. Y en ese momento llega la capitana mina. Así es que todo de pie. Y en sus puestos. Menciona a Chinomilla. Para que pase adelante. Y que diga el juramento. Antes de entregarle el diploma. A la novia de nuestra prota. La capitana mina menciona. Gracias a tu ayuda. Chinomilla. No tuvimos víctima el día del examen. Por eso quiero agradecerle a todos ustedes. Y a los 26 aspirantes. Aprobado el día de hoy. Por su valentía. Gracias. Serán unos soldados formidables contra los Kaiju. Y Chinomilla comenta. Nosotros los 27 aspirantes. Daremos nuestra vida por el bien del país. Y ella piensa. Ese último Kaiju. No fui yo quien lo venció. Y vino Kaxka. Estas palabras deberían ser para ti. ¿Dónde estás? Vio loco. Tengo vergüenza de mí misma. ¿Cómo puedo recibir un reconocimiento cuando no hice nada contra ese Kaiju? Y en ese momento. Aparece nuestro prota. Coño por fin. Como siempre. Llegando tarde. Y mencionando. Perdón por llegar tarde. Todo sorprendido porque lo estaban esperando. Y tenemos un flashback de cuando estaban informando cerca de los resultados de la prueba. Y habían reprobado a nuestro prota. Y alguien menciona. En el examen físico obtuvo casi el último puesto. Además tiene cero de poder con el traje de pelea. Pero antes que la capitana dijera algo. El subcapitán O-China menciona. Yo me lo quedaré. Sus calificaciones están por debajo de la media. Como soldado no aprueba. Pero en la práctica. Encontró los puntos débiles de los Kaiju. Y ayudó mucho a los aspirantes de ataque. Además se centró en ayudar. En vez de buscar puntos por su propia cuenta. Él es diferente. Eso lo sé. Además tiene un factor cómico excelente. Y eso ayudará mucho en las misiones. No será soldado. Pero por el momento. Entrará como cadete. En mi escuadrón. Volviendo a la realidad. La capitana Mina menciona. Y vino Kakska. Entró como cadete. No como soldado. Por eso está fuera del nombramiento de la ceremonia de ingreso. Y Chinumiña menciona. Sabía que estarías aquí viejo. El de pelo verde dice. Aprobo siempre. Luego de eso la capitana Mina menciona. Gracias a todos ustedes por haber aprobado ese duro examen. Ustedes pronto serán unos soldados que estarán al servicio del país. Y en los últimos años. Los Kajus se han disparado en esta ciudad. Así es que le pido. Que lo den todo por vencer a esta amenaza. Yo daré todo de mí como su capitana. Para que ninguno de ustedes. Muera en las misiones. Así es que por favor. Quisiera contar con sus vidas. Para que nadie salga lastimado. Yo iré a la cabeza. Juro ser su lanza y su escudo. Y nuestro proteín inspirado por las palabras de su novia. Interrumpe la charla. Y menciona. Yo también estaré a tu lado Mina. Uh uh. Mite la pata. Chale ya la cagué. Todos quedaron estupefactos. Porque quien se va a atrever. O sea. Un aspirante que va entrando. Va a interrumpir a la capitana en medio de un discurso. Y la capitana menciona. Y vino Kaxka. Por hablar sin permiso. Y por faltarme respeto. Hará 100 flexiones ya. Y el subcapitán riéndose por lo que acaba de pasar. Pero lo más curioso. Es que la capitana Mina sonrió por lo que dijo nuestra brota. O sea que le gustó lo que él había dicho. Y Oshina menciona. Este trabajo es muy deprimente. Y a veces necesitamos personas como él. Que nos hagan reír. Además. El día del examen. En el momento que revivieron los Kaiju. Apareció una señal de 9.8. Aunque fuera un error. Los signos vitales de Ibino Kaxha. También desaparecieron. Sin dejar rastro alguno. En ese momento. Entonces. Es muy raro que él desaparezca. Y la señal aparezca en unos minutos después. Te mantendrá observado. Siempre para saber quién eres realmente. Ibino Kaxha. Y nuestro brota. Luego de hacer 100 flexiones. Y quedar sin fuerza. Llega a Chinomina. Y le menciona. Tú y yo tenemos que hablar ahora. Tres doritos después. Ellos se van a una cafetería. Para que nuestro brota. Le contara a Chinomina. Cómo se convirtió en Kaiju. La sorpresa. Es que se convirtió en Kaiju. Para transformarse en Kaiju. Y nuestro brota dice. Debería contárselo al cuerpo de defensa. Y Chinomina menciona. No lo hagas. Tal vez no te castiguen. Pero harán muchos experimentos con tu cuerpo. Además. Como ellos te pusieron nombres. Seguramente saben que eres muy poderoso. Y te utilizarán como un arma especial. Hasta que mueras. Entonces nunca podrás ser soldado. Y Kaxha menciona. Por favor Kikoro. Guáldame el secreto. Por favor. No quiero terminar así. Por favor. Y ella dice. Ok. Está bien. No diré nada. Y es porque me salvaste la vida. Por ahora no diré nada. Pero si siento que serás un Kaiju. Que es un peligro para los humanos. Acabaré contigo yo mismo. Y nuestro brota dice. Ok. Te lo encargo por favor. En los siguientes días. Tenemos un duro entrenamiento. Para los nuevos aspirantes. Y el primer e inicial. Es Hichicawa. Quien está en el campo de batalla de disparo. Y gracias a su duro entrenamiento. Pudo aumentar el poder de batalla. Del traje. En 18%. Y se tardó en la prueba 2 minutos con 53 segundos. Tuvo un aumento del 10% que en su primera vez. El siguiente es el de pelo rosado. Y Aru. Quien lo hizo mucho mejor que Hichicawa. En tema de velocidad. El se tardó 2 minutos y 36 segundos. Y su poder de batalla es de 20%. Aumentó un 5% que en su primera vez. Pero Kikoroshino Miya. Lo hizo aún más rápido que todo. Solo se tardó un minuto y 16 segundos. Y tiene un poder de batalla del 55%. En su primera vez estaba en 46. O sea mejoró un 9%. Pero el soldado Rambo. O sea a hoy. Le menciona el de pelo verde. Aru. Que deje de mirar hacia arriba. Porque ya lo alcanzó. En temas de poder. Ahora Rambo. Tiene un poder de 25% con el traje. Y tenía el 14%. La primera vez. Pero en ese instante apareció nuestro brota. Y vino Kaxka. Poder de batalla 1%. Solo uno aumentó. Y se tardó 6 minutos con 39 segundos. Y nuestro brota se alegra. Hasta quiere presumírselo a Kikor. Y hasta le dice. Me quieres presumir cuando tienes el 1%. Y yo que tengo el 55%. ¿De qué hablas viejo? Aléjate. Pero su capitán o china. Le jala las orejas a Kaxka. Y le dice. A este paso. Nunca serás soldado. Esfuérzate aún más. Tienes 3 meses para lograrlo. Que pobre. Ya le bajó todo el autoestima que tenía en un segundo. Ya valió madres. Y el subcapitán les menciona. Den 10 vueltas antes de irse a su casa. Vamos chicos. Y los chicos se quejaron. Y el subcapitán dice. Ahora por quejones. Van a ser 15. A ver dígame algo. Para que sean 20. Luego del maratón que hicieron los chicos. Se fueron a las duchas. A descansar y a reposar el cuerpo. Eiyaru le menciona a Reno. Que le falta músculo. A ese cuerpecito debilucho. Como si él tuviera mucho. Pero nuestro prota le enseña. Verdaderos músculos de un hombre. Y todos quedan wax. De donde sacó esos bices. Pero era mentira. Estaba aguantando la respiración. Para verse más delgado. Tramposo si es. Pero llega hoy. Para demostrarle. Como tener un cuerpo atlético. Y muy marcado. No joda. Ni su arsenal que se atrevió a tanto. Y llega Kikoro. Con sus otras dos compañeras. Para ducharse. Y se encuentra la capitana Mina. Y se ponen todas tiesa. Y Kikoro menciona. Wow. La capitana Mina. Es sorprendente. Tiene una figura increíble. Pero eso no explica. El gran poder que tiene. Y la capacidad para moverse. Y toda nerviosa. Kikoro le pregunta. Como hace ella para entrenar. Y Mina le dice. Ponte a mi lado. Te enseñaré lo más básico. Para que mejores. Mientras tanto. Los chicos están hablando. Sobre por qué se unieron. A los cazadores de Kiyu. Y Auri menciona. Yo vine por la capitana Mina. Porque ella de joven. Me salvó de un ataque de Kiyu. Ella es mi ídolo. Y Auri menciona. Yo por asuntos familiares. Y también vine por la capitana Mina. Auri menciona. Que él viene. Porque la capitana Mina. Lo inspira bastante. Y otro chico menciona. El poste de la capitana. Es demasiado genial. A mi me inspiró venir. Luego de eso. Nuestro protocuenta. Toda la verdad. Y los tres chicos. Se ponen modo psicópata. ¿Cómo es posible que tú. Y la capitana Mina. Se conozcan de ese niño? Ah. No lo entiendo. Y los tres chicos. Empezaron a hacerle interrogatorio. Y los tres chicos. Siguieron toda la noche. Preguntándole sobre la capitana. En los siguientes días. Nuestros amigos. Estaban corriendo. Y también planeando. Estrategias. Que sirvan para derrotar. A los Kiyu. Al final de los días. Los chicos. Se están haciendo amigos. Y buenos compañeros. Y mientras todo dormía. Nuestro protocuenta. Estaba estudiando. Porque menciona. Yo debo esforzarme el doble. Si quiero quedarme al lado de Mina. Y llega el subcapitán. O China. Y menciona. Que aplicado eres. Debes dormir también. Para que mañana. Lo des todo. En las pruebas. Y Casca. Menciona. No puedo permitirme. Que me eche. Pero China dice. Si ya sé. Que no quieres irte. Por la capitana. ¿Verdad? Y nuestro protocuenta. Menciona. Si. Por ella me tengo que quedar. Le prometí. Que lucharía a su lado. Y eso es lo que haré. Y el subcapitán menciona. Eso quiere decir. Que me quieres quitar de su lado. ¿Verdad? Y Casca. Menciona sin miedo. Si. Es verdad. Lo quitaré. De al lado de la capitana. Aunque a este le molesta un poco. Le dice. Está bien. Y este molesto le dice. Cierra con llave. Y apaga las luces viejo. Pero te diré algo. No pienso ceder el puesto. Al lado de la capitana. ¿Ok? Y otra cosa. Es mejor que no te hagas amigo de tus compañeros. Puedes pasar cualquier cosa. En cualquier momento. Eso fue una amenaza. Por favor. Llámenle a la policía. Me están matando. Se los aseguro. Pero en ese instante. Suena el alarma. ¿Caisen? Vamos si vino Casca. Esta es tu primera misión. A ver que tienes. En la sala de operaciones de los casados de Caillou. Está la capitana Mina. Analizando la situación. Que se acaba de presentar. En el distrito de Sagamiara. Sobre que apareció un Caillou. A las 3 de la mañana. No puede ser de día. No. A las 3 de la mañana. Cuando todos estamos durmiendo. En fin. Y se da cuenta. Que no solo es un Caillou principal. Sino que también hay muchos Caillou residuales. O sea. La Caillous. Mientras tanto. La novia de nuestro brota. Menciona. Que ella se encargará del Caillou principal. Mientras que los demás. Mientras que los demás. Destruyen a los Caillou residuales. Y el subcapitán Ochina menciona. Espero que estén preparados. Para cazar Caillous. Ok. O si no se me van. Fácilmente. Se me van. No quiero ver a nadie llorando. Ni meándose en los pantalones. Pero por el miedo. Nuestro brota. Va a vomitar en el camión. Tenía que ser él. Cuando todo parece perfecto. Llega Casca. A arruinar el momento. Cuando el escadrón. De Ochina. Se coloca en posición. Se dan cuenta. Que el Caillou principal. Parece una tortuga llena de hongos. Y Ochina le explica. Cómo será la misión. Y le informa. Que deben de acabar. Con todos los Caillou residuales. Sin que escapen ninguno. Sacaron buenas notas. En las prácticas. Veamos. Si ahora. En la vida real. Tienen todo lo que necesitan. Para salvar vidas. Eso se lo dice. A los nuevos aspirantes. Y el grupo de nombrato. Grita. Por Esparta. Que 300 hombres espartanos. Dieron su aliento final. Ah no no. Eso no es en este anime. Sorry. Eso es error de producción. Y nuestro prota recuerda las palabras de Ochina. Que si no hace bien su trabajo. No será soldado. Pero el chico agua le menciona a Casca. No se preocupe. Nuestra primera misión será todo un éxito. Ya verás. Pero en ese momento. Informan que los Caillou residuales se están moviendo. Y van en su dirección. Estos Caillou se ven como una araña. Y nuestro prota le menciona a su novia. O sea a Kikoru. Que vamos a acabar con ellos. Pero esta se molesta. Y le dice. ¿Por qué rayos me está dando órdenes viejo? Y todos salen corriendo. Y se lanzan del techo. Como si fueran los hombres de araña. Pero nuestro prota. Tiene tanto miedo. Que no se lanza. Y está bajando con cuidado. Mientras tanto. La capitana Mina. Llega en su helicóptero privado. Que humilde ella. Pobrecita. Oigan. Yo no me equivoco. Y el ejército. Lanza sus cohetes y misiles. Para poder derribar al Caillou principal. Y ayudar un poco. A los cazadores. Pero lo único que hicieron. Fue que el Caillou se moviera. Ni un aruño le hicieron. Nadita. ¿Eh? Inútil. ¿Crees que yo no siento? ¿Para qué está el ejército? Mientras tanto. Los aspirantes están en su posición. Y Katsuka menciona. Esto no será igual que en el examen. Sacaré todo al poder del traje. Y se colocan frente al Caillou. Y este lo manda a volar. Me cagé de risa. Dios mío. Mientras. Uno de los cazadores Caillou menciona. ¿Por qué debemos ser niñeros de los nuevos? No me jodan. Y Kikoro se molesta mucho. Porque la están subestimando. Y cuando su superior se descuida. Esta acaba con el Caillou. Que lo iba a lastimar. Mientras ellos tenían dificultades para acabar con los Caillou. Esta lo acaba todo rápido. Como si nunca hubiera estado allí. Ajá. ¿Cómo te quedó el ojo superior de mierda? Mientras nuestro prota está tirado en la basura. Felicita a su novia por lo increíble que es. Mientras que Furoachi acaba con dos Caillou. Y Reno estaba acabando con un Caillou grande. Y estos dos están compitiendo para ver quién mata a más Caillou. Y Ichikabo le informa a Iaru. Que es mejor que cambie a las balas explosivas. Por balas congelantes. Así será más fácil acabar con ellos. Sin demorarse mucho. Y este piensa. Debo hacerme aún más fuerte por Casca. No quiero que él se transforme. En otro sector de la ciudad. El chico Rambo. O sea hoy. Está acabando con otros Caillou. Y también Aruachi. El de pelo verde. Aunque se llevan mal. Hace buen equipo esos dos. Y los superiores de los diferentes escuadrones. Menciona. ¿Quiénes son estos chicos? De verdad son muy buenos. Son unos monstruos en persona. Y la superior. Menciona. Me habían dicho que habían entrado buenos aspirantes. Pero no pensé que fueran tan buenos. Si siguen así. Pronto tendrán su propio escuadrón debajo de ellos. En poco tiempo. Y mientras cazan a los Caillou. El soldador Rambo le dice al de pelo verde. Que si no puede disparar más rápido. Porque él ya ha matado 6. ¿Y que cuánto lleva? Y este le responde. Si. Has matado 6. Pero 4 de esos. Te ayudé yo. No te ilusiones mucho. Mierda tanto. La superior menciona. Uno de ellos es salvaje. El otro es tranquilo. Esos dos son muy guapos. Miren la cara. Que coloca la depredadora sexual. Pero ella también menciona. Que hay aspirantes excepcionales. Pero no son solo ellos. La gran mayoría que ingresó. Tienen buenos niveles de combate. Están acabando con la mayoría de Caillou. Ellos solos. Pero nuestro prota piensa. Todos son tan buenos. Y yo acá detrás de la ambulancia. Siendo una carga para ellos. ¿Qué puedo hacer? Y en ese momento recuerda las palabras que dijo su superior. Que todavía no sabían cuáles eran los puntos débiles de estos Caillous. Y él piensa. Yo lucharé con mis propias almas. Diseccionaré a este Caillou. Para saber cuáles son sus puntos débiles. Y acabarlos más rápido. O sea. Él va a hacer una operación de corazón abierto al Caillou. O sea. Bien hecho. En medio del combate. Y dice. Este Caillou es tipo hongo. Uno normal. Pero no tiene el núcleo donde debería estar. ¿Dónde estás? Y se da cuenta en donde está el núcleo. Y sin pensarlo. Se lo informa al subcapitán O'China. Que encontró el núcleo del Caillou. Y le dice. Está en la cabeza. Debajo de los músculos. Por eso es tan difícil de matarlos. Porque ellos mismos protegen su núcleo. Para no morir tan rápido. Y le dice. Algo más importante. Que los Caillou residuales también pueden reproducirse. O sea. Crear más Caillou de hongos. Son las burbujas que están en la parte traseada de sus piernas. O sea. Que si no acabamos con ellos. Saldrán más residuales. De los residuales que ya están muertos. Y el subcapitán le menciona a nuestro brota. Buen trabajo por descubrir esa información. También le dice. A pesar que no tengas mucho poder de batalla. Tu experiencia en tu antiguo trabajo. Está dando su fruto. Felicidades. Y de una dice. Yo iré a Aniquela a los nuevos Caillou caídos. Mientras tanto. El ejército lanzando sus misiles. No se da cuenta. Que no está haciéndole nada de daño al Caillou principal. Mientras tanto. La capitana Minas. Se prepara para disparar su cañonzote. Miren esa monstruosidad. Y ella recuerda las palabras que dijo Casca de niño. Y ella mira al costado. Y ahí está su viejo amigo. Y dice. Mira ahí vino. Esta soy yo. La actual yo. A la que quieres alcanzar. Y por fin revelan el poder de batalla de la capitana. Y es de 96%. ¡Cuax! Ella es un monstruo. Ella debe de ser un Caillou. Y la capitana dispara. Y le hace un madre de hueco. Al Caillou principal. Le sacó todos los sesos. Pobrecito. Me dio un lástima. Y los nuevos aspirantes. Quedan impresionados por el poder de batalla de la capitana. Y el subcapitán. O China menciona. Este es el poder. De la mujer que ustedes quieren alcanzar. ¡No cree! Pero no le dio en el núcleo. O sea. Que el Caillou todavía está vivo. Y esta vez le dispara en la cabeza. Y lo destroza completamente. Ahora sí podemos confirmar que el Caillou principal murió. Y la capitana le da el tercer tiro. O sea. El tiro de grasa. Además de eso. Le dispara nuevamente. O sea. Cuatro tiros. Ya los mataste. Por Dios. ¿Qué más le vas a sacar? Y nuestro brota piensa. Mina. Tú eres increíble. De verdad. Al lado de nuestro brota. Aparece el subcapitán. Mencionándole. ¿Ya te quieres rendir? Ya que tú quieres estar al lado de la capitana. Debes tener el mismo poder que ella. Y vino Casca. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y nuestra brota pregunta. ¿Y usted capitán? ¿Tienes el mismo poder que ella? Y Oshina le contesta. Claro que no. Tonto. Ella es la capitana. Yo soy el subcapitán. Pero en cambio. Contra los Caillou. Pequeños. Y medianos. Yo soy mejor que ella. Y de la nada aparece un Caillou hongo. Detrás del subcapitán. Y este en segundo lo corta. Fue tan rápido. Que tuve que verlo en cámara lenta. Mire. Y Oshina menciona. Contra estos Caillou. Yo la supero a ella. Y vino Casca. Queda sorprendido. Él usa una espada. Fue tan rápido que no lo vi venir. Y este dice. El subcapitán. Es impresionante. Y Oshina le menciona a nuestro brota. Que su familia siempre ha combatido Caillou. Desde la era de los dinosaurios. Por eso se le da tan bien acabar con ellos. Como los capitanes. Y subcapitán de los escuadrones. Son los mejores de los mejores en los cazadores. Ambo. Error. Cazadores Caillou. A ellos se le dan armas especiales. Y individuales. La capitana tiene su cañón. Yo tengo mis espadas. Y el subcapitán Oshina menciona. Ahora Kaxka. Miren lo bueno. Como el Caillou principal está muerto. Los pequeños empezarán a moverse por todos lados. Y estos Caillou son iguales que las hormigas. Luego que matas a la reina. Empezarán a salir millones de millones. Todos descontrolados. Y los antiguos cazadores de Caillou mencionan. Miren estos novatos. Ya ustedes están cansados. Vamos equipo. A demostrarles que el poder de batalla no lo es todo. Muchos de los nuevos aspirantes están cansados. Y es claro. Porque es su primera misión. Y fue bastante difícil. Pero si ellos llegan a superar esta misión. Podrán crecer aún más. Veamos de que están hechos los nuevos aspirantes. Y el capitán Oshina menciona. Entre los nuevos aspirantes. Solo hay uno que destaca bastante. Y es Kikoroshinomiya. Pero también hay otro que está dando todo por sí. Por ser el mejor en esto. Y es Reino Ichikawa. Que también puede superar ese límite. Entre ser uno de los mejores. O ser uno del montón. Eichikao y Aru. Se encuentran un limpiador Caillou. Cerca de la zona. Y estos dos le mencionan. Que es muy peligroso estar por acá. Y más si hay Caillou vivos. Debes alejarte viejo. Pero este limpiador le está diciendo. ¿Quiénes de ustedes están destruyendo los órganos del reproductor de los Caillou? ¿Quiénes de ustedes saben mucho del Caillou? ¿Por qué me están arruinando los planes? ¡Guax! Era el mismo tipo de la vez pasada. Mientras tanto. Los compañeros de trabajo de Ichikawa y Casca. Están viendo desde lejos al Caillou principal. Y uno de ellos pregunta. ¿Pueden verlo a los dos? Y el jefe menciona. ¿Han visto al novato? Siempre que venimos a limpiar. Él se pierde. Y todos responden. No jefe. No lo hemos visto. Debes estar en el baño. Pero el sujeto se transforma en el Caillou esquelético. Así lo llamaré. Y lanza un proyectil que impacta a Yaru en el pecho. Y este le menciona. Te mataré, mar. Ichikawa piensa. Es un Caillou humanoide como y vino. Y este le dice. No me quiero retirar así. Mejor me llevaré a uno de ustedes vivos. Y hacer experimentos con ustedes. Muajajaja. Pero el novio de nuestro pata piensa, estamos sin problema, pediré refuerzo. Eichikawa llama de una vez al teniente a cargo, para que le echen una mano, porque sabe que no podrán contra él. Pero el Kaiju esquelético le dice, no podrás comunicarte con ellos, ya me encargué de eso. Antes de venir para acá, creé una zona donde no pueden comunicarse nadie dentro de ella. Y nuevamente, este Kaiju lanza otro proyecto que impacta en el cuerpo de Eichikawa, uno en el abdomen y el otro en la pierna. Ahora están en graves apuros esos dos. Es terrible, no puede ser, es espantoso. Y el Kaiju menciona, tú puedes verlo, ¿verdad? Y tenemos un flagba de cuando Kikorun le estaba contando a nuestro prota y a su novio sobre el Kaiju esquelético, que apareció frente a ella. Y ella menciona, parece como si te atacara con una brujería, pero miren muy bien sus dedos. Por un momento realiza una acción de carga, Eichikawa también le dispara al Kaiju y le pide a Yaru que escape y pida refuerzo, que sea rápido. Pero nuevamente, Eichikawa le dice a Yaru que por favor se vaya y corra rápido, necesitamos ayuda. ¡Coño, muévete! Luego que Yaru se fue, el novio de nuestro prota piensa, este tipo me aterra. Yo sé que no podré vencerlo porque él le ganó fácilmente a Kikoru, pero yo necesito convertirme en un soldado increíble. El cual puede arriesgar su vida para proteger a sus compañeros, y este se lanza como si fuera Rambo disparando. Pero el esquelético se mueve mejor que tu hermana por las noches, y usa la habilidad de Shakira para mover su cintura. Mientras que Eichikawa solo piensa, ganaré todo el tiempo que pueda para que Yaru pueda reportar a este tipo. Mientras tanto, Yaru corre por su vida y piensa en Eichikawa, que le parece muy diferente a cuando lo conoció en las pruebas. ¿Cómo puede él batallar contra ese monstruo? Eicharu tiene un flashback de cuando estaban en las pruebas, y escuchar su capitano chino que menciona. Mayormente los cazadores Hanbu, mentira los cazadores Kaiju, se encuentran en un problema, porque no pueden atravesar la barrera del 20% o del 30% de poder de batalla con el traje. Hay muy pocas personas que son capaces de saltar de esa pared. Ejemplo, Kikoru, ella llegó con 46% a la primera prueba. Pero todos ustedes tienen esa misma posibilidad de poder saltar de esa pared. Si trabajan duro, Eicharu piensa, llevo dos semanas entrenando y no he podido pasar el 20% de poder de batalla. Desde que la capitana Mina me salvó, solo he pensado en hacerme cada vez más fuerte para poder estar a su lado. Pero el desgraciado de Eichikawa me sobrepasó fácilmente. No me agrada. Mientras que Eicharu lloraba como una niña chiquita, el novio de nuestro brota seguía disparando como Rambo. Y el Kaiju seguía con los movimientos de Shakira. Y el esquelético le dice a Eichikawa. Me da la impresión de que posees información sobre mí. Pero dudo que sepas sobre esto. Y wax, el tipo sacó dos brazos más. Ahora que le dicen, bendíe. Al tipo que puede hacer lo que le da la gana. Pues eso es trampa, no puede usar eso. Y llega Eicharu a salvar a Eichikawa porque casi se la come toda. Como tu hermana se la come por la noche. Eichikawa piensa, ¿qué haces tú aquí, idiota? Y este menciona, no me jodas, Reno. Lo que no me agrada, no eres tú, Eichikawa. Lo que más odio es que desde aquel día que ella me salvó, yo no he podido cambiar. Marriiii. ¿Por qué carajo los demás me tienen que proteger a mí? Escúchame bien, idiota. Tú no me vas a proteger. Yo soy el que te salvará a ti. La vida es infeliz. Y este se quiso hacer el héroe. Pero no se puede mantener ni de pie. En fin, un idiota más. Eichikawa le pregunta, ¿no ibas a pedir ayuda? Y este contesta, cállate. Si no hubiese regresado, estuvieras muerto, idiota. Y el esquelético lo menciona. Es inútil. Nadie puede salir de esta barrera. Ni objeto, ni seres vivos sin mi permiso. Ya lo oíste, idiota. Vamos a prepararnos para que luchemos juntos. Y podamos vencer a este tipo, Eichikawa. Aunque yo no estoy en óptimas condiciones, te apoyaré en lo que más pueda para crear una oportunidad y que tú la aproveches. Vamos allá, Eichikawa. Nuevamente, Eichikawa sale corriendo como Rambo. Para enfrentar al esquelético. Eichikawa le dispara una bala eléctrica. Y le dice al esquelético, no eres el único que da sorpresa, fenómeno. Y este menciona, si él me va a disparar con esas balas, no podré moverme muy bien. Acabaré contigo primero, entonces cucaracha. Y el esquelético le dispara a Eichikawa. Pero este lo esquiva rápidamente. Y Yaru contraataca, porque no se va a dejar pegar fácilmente. Y nuevamente le da con una bala eléctrica. Eichikawa aprovecha la oportunidad que tiene y menciona. Saca todo tu potencial de batalla desde el traje. Aunque sea solo un momento. Sácalo. Y le pide a Diosito que le dé un poder de batalla más grande que Kikoro. O que la Capitana Mina. No me jodas, no pidas demasiado tampoco. ¿Cómo que vas a pedir un poder de batalla más que la Capitana Mina? Cielos, que macizo. Y este dispara como si no hubiera un mañana y tatatatatatata. Pero como creó una cortina de humo. Se da cuenta que algo interfirió en su disparo. Y era que el esquelético creó una pared de cadáveres para salvarse. Y como Yaru ha quedado sin bala. El esquelético aprovechó para atacarlo. Y hacerle mucho daño. Pero en otra parte del campo. El subcapitán Oshina recibe el llamado. De que hace rato no se pueden comunicar con Yaru. Ni con Ishikawa. Que algo les debió pasar. Porque no tienen señales de ellos. Ni nada. Y nuestro prota escucha la comunicación que tiene el subcapitán. Y dice. Ishikawa. Estás en problemas, ¿verdad? Y llega la novia de nuestro prota. O sea Kikoro. Y le dice. Kaka. Él está aquí. Ese que ayuda el esquelético. Y nuevamente volviendo al campo de batalla. Ishikawa está en el piso. Y piensa. Debo de detener la hemorragia. Debo de levantarme del piso. No puedo quedarme aquí. Si sigo vivo. Es que todavía puedo moverme. La batalla no ha terminado. Y el esquelético se impresiona y dice. Wow. Eres terco de verdad. Otros en tu lugar. Ya estarían muertos. Pero tú tienes muchas ganas de luchar. Yaru le empieza a disparar. Porque le hicieron daño a su novio Ishikawa. Pero el esquelético usa la segunda pose de los Kaiju. Al desviar todas las balas. Y mientras que Yaru está arrastrándose por el piso. El pobre Ishikawa está recibiendo más balazos que los gans. Ey Yaru piensa. Mi compañero está sufriendo y yo aquí sin poder hacer nada. Esto no puede quedar así. Él un día será capitán. Y yo lo veré desde mi asiento. Así es que no te dejaré morir Ishikawa. Y cuando iba a disparar se da cuenta que el alma no tenía bala. La cago. Eres un tonto muchacho. Y el esquelético le dice. Sabes qué. Tú no me sirves cucaracha. Muere. Y cuando Yaru estaba diciendo sus últimas palabras. Dios mío. Sálvame. Dios mío. Ya no me importa si recibo ayuda tuya. O del mismísimo diablo. Pero no dejes que Ishikawa muera por favor. Y el esquelético menciona. Muere de una vez. Y aparece papá. Aparece nuestro proti menciona. Tú eres el que morirá. Corría de mierda. Y le da un coñazo al esquelético. Que lo mandó a volar. Le quitó la cabeza del cuerpo. De un solo golpe. Ishikawa piensa. Todavía soy débil. Yo quería ser más fuerte para que esto no pasara. Pero al fin de cuentas. Usted volvió a transformarse. Y el esquelético menciona. Así que tú eres el famoso Kaiju número 8. ¿No? Ekaxhan le menciona a su novia. Me tomará más tiempo acabar con este tipejo. Pero por favor. Tranquilízate. Y detén los sangrados uno por uno. No te mueras. ¿Ok? Ishikawa antes de dormir. Le dice. Tenga cuidado senpai. Y el esquelético menciona. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te interpones en mi camino? ¿Siendo un Kaiju? Por lo que veo. Eres un Kaiju poderoso. Pero si no te mueves del medio. Entonces tendré que matarte. Y sumar tu cadáver a mi colección. Y el Kaiju le lanza un proyecto de Akaka. Y lo impacta. Pero este dice. Eres muy resistente. Tendré que usar todo esto. Y saca más brazos para disparar. No joda. Eso parece una torreta. Y Akaka menciona. Ya veo. ¿Con qué le disparaste esto a sus cuerpos varias veces? Te mataré desgraciado. Miren eso. Miren eso. Y el esquelético empieza a dispararle a nuestro brota. Como si tuviera una metralleta. Pero nuestro brota usa su voz. Para crear una onda de sonido. Y disipar esos disparos. Luego de eso se le acerca rápidamente. Y le empieza una coñiza tan grande. Pero tan grande. Que no lo van a reconocer ni por la cédula. Y como el esquelético está recibiendo tanto coñazo. Y no quiere que le peguen más. Usa la pared de cadáveres. Como escudo. Para recuperarse. Pero Akaka la rompe rápidamente. Está lleno de odio. Y piensa. En solo golpearlo una. Y otra. Y otra. Y otra vez. Por haberle hecho daño a su novio. Y el esquelético tiene tanto miedo. Tanto miedo. Que no quieren que lo golpeen más. Y dice. Necesito escapar. Me tengo que ir. Pero él no me deja. Y luego nuestro prota se prepara. Para darle el golpe de gracia. Y estallarlo y hacerlo polvo. Y este menciona. Si ese golpe me da. Seguro moriré. Y nuestro prota le da su super mega golpe. Que incluso pienso yo. Que es el más fuerte que ha dado hasta los momentos. Y lo mandó fue a volar. Tanto fue el golpe. Que lo mandó a otro mundo. Dejó sin lugar a la ciudad. Y Kaksa le menciona. Esto se acaba aquí. Martín. Pero en ese momento. Llegan los cazadores ambos. A detener a nuestro prota. Claro. Ellos no saben. Pero en otro lado del campo. Kikuru está luchando con un Kaiju hongo. Y tiene problemas. Porque ya no tiene mucho potencial de batalla. Y usa un poste como Katana. Y lo corta por la mitad. Y tenemos un flashback. Donde Kikuru y Kaksa. Están hablando sobre buscar a Iaru. Y a Ichikawa. Pero esta le menciona. ¿Cómo lo harás? Si no tenemos su ubicación. Ni sus signos vitales. Podrían estar muertos ya mismo. Y este responde. Que es capaz de sentir cuando algo va a ocurrir. Cuando un Kaiju va a aparecer. Algo dentro de mí se estremece. Y Kikuru piensa. Espero que estés bien Kaksa. Pero en ese instante. Escucha que alguien reporta. Que encontraron a un Kaiju humanoide. Por el distrito suroeste. En la ciudad de Forstrop. Su apariencia indica. Que se trata sobre el Kaiju número 8. Y gracias a que nuestro prota. Desvió la mirada del Kaiju esquelético. Este pudo recuperarse. Y además utilizó como escudo. A dos humanos. Y antes de escapar. Le dice. Aunque eres uno de nosotros. Defiendes a los humanos. Y se fuma. Luego de eso. Kaksa también hace lo mismo. Y escapa. Pero cuando nuestro prota. Pensó que se iba a escapar. El subcapitán menciona. Por fin te encontré. Kaiju número 8. Todos están escuchando. Al subcapitán. Que encontró al Kaiju humanoide. Que le hizo mucho daño. A los soldados. Y empieza el segundo combate. De nuestro prota. Pero es en contra del subcapitán. Ochina. Y nuestro prota menciona. Es verdad lo que dijo la vez pasada. Que contra los Kaiju pequeños. Y mediano. Él es mucho más fuerte. Y rápido que la capitana. Amina. Y el subcapitán menciona. Desactivaré los límites. De los poderes de batalla. Y por fin. Podemos saber cuál es el poder de batalla. El subcapitán. Y es de 92%. Es una barbaridad. Casca. Buena suerte. Y ahora sí. La verdadera pelea comienza. Entre Rocky y Meitaizo. Mientras nuestro prota. Se prepara como si fuera lucha al boxeo. Y piensa. ¿Qué hago? El subcapitán Ochina. Agota la pose. Te acabaré Kaiju. Al estilo ninja. ¿Qué? Ninja Jutsu Fantasma. Li. Y Ochina. Cortó a nuestro prota. Pero eso fue demasiado rápido. Que ni lo vio venir. Y Casca. Piensa. No puedo seguir el ritmo. Me corta demasiado rápido. Antes de degenerarme. Incluso más rápido. Que el Kaiju. Esquelético de antes. Y por andar pensando tanto. Y saltando como si fuera el hombre araña. Ochina le cortó un brazo a Casca. Pero este. Se lo regenera rápidamente. Y Ochina piensa. Hacía tanto tiempo. Que no peleaba en serio. Con un Kaiju. Creo que el nivel de este. Es de 8.0. O superior de la vez pasada. Si es así. Él contaría como un Kaiju especial. Y Ochina. Usa su técnica especial. Corte de cuchilla invisible. Fue tan sorprendente. Que nuestro prota. Perdió una pierna. Y viene el segundo ataque. Del subcapitán. Y es un ataque nebuloso. Pero la cuchilla. No pudo perforar el abdomen. Nuestro prota. Y lo sostuvo. Con unos dientes. Que le salieron allí. Y nuestro prota. Contraataca con un golpe. En vez de pegarle a Ochina. Quiso romper la cuchilla. Y Casca. Sabía que si golpeaba a Ochina. Lo mataría. Por eso le rompió la cuchilla. Para que éste no pueda atacar. Y de una. Escapó. Sin que éste se diera cuenta. ¡Me voy a la huelga! Cuando amanece. Kikoro está encima de los cadáveres. Del resto de Kaiju. Y piensa en su novio. ¿Dónde está? ¿Cómo estará él? Porque se enfrentó a su capitán. Y en ese instante. Llega nuestro prota. Todo agotado. Y le dice. Ya regresé. Siento haberte preocupado. Y la cara de felicidad de Kikoro. Es increíble. Pero mientras. Ella quería regañarlo. Por todo lo que hizo. Éste se desmayó. Y menciona. Disculpa Kikoro. Él se me escapó. Y ésta menciona. No te preocupes. Yo misma lo mataré. Pero nuestro prota. Se va caminando. Aunque no está. En su mejor condición. Y menciona. Tengo que ir a ver a mi novio Ishikawa. Y a Yaro. Quiero saber cómo están ellos. Y ésta lo regaña. Y le dice. Deja de preocuparte por ellos. Mejor preocúpate por ti mismo. Estás hecho un asco. Sí mamá. Mientras tanto. Oshina está pensando en su batalla contra. Nuestro prota. Y llega la capitana mina. Y menciona. Es raro verte todo desanimado. Y como es muy raro. Le toma una foto. Na ja ja. Hasta el bullying excita en los anime. Entonces. Ésta se enrodea. Le pregunta. Cuéntame. ¿Qué tal es el Kaiju número 8? ¿Es fuerte? Y éste menciona. Creo que es un Kaiju especial. Tiene una fuerza monstruosa. Y éste piensa. Guax. ¿Qué acaba de decir? Hace más de 5 años no aparece uno. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Qué? Pero China menciona. Es muy raro. Él no ha dejado ninguna víctima a su paso. Además que no ataca por atacar. Y en vez de querer matar a las personas. Él solo quiere huir. Y lo más raro aún. Es que en vez de atacarme en ese instante. Él rompió mi arma. Es muy raro ese Kaiju. Y la capitana mina le menciona. Por ahora descansa. Aunque te ves muy gracioso. No te preocupes. Nosotros acabaremos con todos los Kaiju de este mundo. Y un comandante grita por los auriculares. Menciona que tiene una información súper rara y peculiar. Y dice. Creo que el Kaiju que atacó a nuestros hombres. Era el mismo Kaiju humanoide que apareció la vez pasada en los exámenes. Eiyaru y Ichikago mencionan. Que cuando lo encontraron. Él tenía un aspecto humano. Y estos quedan asombrados. Porque nunca habían escuchado eso. En otro lado de la ciudad. El Kaiju esquelético apareció caminando como si nada. Y un sujeto le dice. Que se aparte del camino. Porque si no lo va a atropellar. Y este lo quería matar. Pero mejor transfirió su cuerpo a este. Y ahora nadie sabrá si es una persona o un Kaiju. Y la división de cazadores Amu le asignó el nombre del Kaiju número 9. No me gusta. Mejor lo hubiesen dicho Kaiju esquelético. Voten por eso. Y piensa. No puede ser que tendré que ocultarme nuevamente. Después de unas horas durmiendo. Ichikoguo despierta. Y su novio Katsaha y Kikoro mencionan. Por fin ya despertaste. Y este menciona. Que bueno que esté bien senpai Ibino. Muchas gracias por salvarnos a Eiyaru y a mí. Pero este la cagó. Ya nos exhibiste. Tonto. Porque no sabía que Eiyaru estaba despierto. Y escuchando todo. Eres un tonto muchacho. Y este menciona. ¿Por qué le das la gracia a Ibino? Si quien nos salvó fue el Kaiju número 8. Pero este menciona. Seguro que Eichikawa todavía está mal de la cabeza. Aunque el Kaiju nos salvó de morir. Me gustaría darle las gracias. Era realmente genial. Después de unos días. Y Eichikawa y Eichikawa volvieron a la casa. Y les tenían una fiesta sorpresa. Por su recuperación. Y los nuevos aspirantes querían celebrar su recuperación. Y además la primera misión que salió todo un éxito. Y los que no sabían los demás aspirantes. Es que Aruchi. O sea el de pelo verde. Venía de una familia súper rica. ¿Dónde fui a gastar lo que nos pagaron desde ayer? Y les preparó una comelona increíble a sus amigos. Pero Kikoro sí sabía y menciona. Aruchi es el heredero de Insumos Tech. La mayor empresa nacional de armas anti-cayu. O sea que sus padres son realmente ricos. ¿Ricos? No. Dice Kikoro. Muchísimo ultra mega riquísimo. Wow. Son capaces de comprarte 5 vidas si quieren. Ya lo sé maricón. Ya lo sé. Y Ochina quiere darle las gracias a sus nuevos aspirantes. Por no morir en su primera misión. Yo soy el verdadero sujeto. Y agradecer a cada uno que diera su mejor esfuerzo. Y este dice. Ahora sí a comer y salud. Eichikawa menciona. Es la primera vez que veo que todos están felices de alegría. Gracias su capitán. Por hacer que todos la pasáramos increíble este día. Y este menciona. No te adelantes. Ahora vendrá lo bueno. Y puso su cara más perversa. Seguro que mañana sufrirán. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y mientras tanto. Todos se empiezan a discutir por tontería. Eicharu con Kikoro. Aoi con Aruchi. Y llega nuestro prota mencionándole. Que las personas que trabajan en su compañía. Son un asco. Ya valió madres. Y Aoi le menciona. No hables mucho Kaska. Que tú no puedes extraer todo el poder del traje. Y eso es lo que quería decir Ochina. Cuando empiezan a beber. Las personas empiezan a sacar todo lo malo de las misiones. Ya te diste cuenta verdad Ichikawa. Todos están tan emocionados por las misiones. Que hasta están hablando solo de eso. Y el novio de nuestro prota piensa. No solo soy yo. El que quiere volverse fuerte. Todos en esta sala. Quieren hacerlo a su manera. Yo soy. El guerrero dragón. Y nuestro prota reta al soldado Rambo a una vencida. Porque él no lo quiere respetar. Aunque sea mayor. Y este menciona. Si me ganas. Te respetaré viejo. Cada grupo está discutiendo por algo diferente. Y el cocinero le está agradeciendo a Aruchi. Por haber venido. Y este le responde. Muchas gracias por tu comida. Siempre es increíble verte. Dojima. Y este hombre le pregunta. Si no has hablado con tu padre. ¿Vieron? Yo sabía que se conocían. Y este le responde que no. Desde la última vez. Después de eso. De seguro se refiere. Cuando él tomó la decisión de hacerse casado el Rambo. En ese instante. Aparecer solo alador Rambo. Pero a este le preocupa. Que haya escuchado la conversación. Que estará tramando el de pelo verde. Ya me estoy poniendo nervioso. Que no quiere contar. Y el subcapitán quiere mencionar algo importante. Y dice. Cállense ya niños. Es hora de dar honores a quien se merece. Después de todo. Y vino Caxca. Valoramos que hayas descubierto. El punto débil de los Cajus. Y que gracias a eso. Reduciste los daños hacia tus compañeros. Te vamos a ascender a su lado oficial. Quiero darte la bienvenida oficialmente. Al tercer escuadrón. Y los otros. No pueden creer que tan rápido. Haya escalado. Ah. Voy a llorar. Ese es mi héroe. No jode. Ese es mi héroe. Pero el más sorprendido. Es nuestro prota. Y todos los del escuadrón. Lo felicitan. Por su gran labor. Al siguiente día. La capitana Mina. Le está brindando unas palabras. A su novio Caxca. Y menciona. A partir de este momento. Dejas de ser cadete. Y te nombro soldado oficial del cuerpo de cazadores AMU. Y antes de irse. La novio de nuestro prota le menciona. No te emociones. Aún te falta mucho para poder pelear a mi lado Caxca. Y este piensa. Mina todavía se acuerda de nuestra promesa. Pero este no se aguanta. Y le dice. Ya verás Mina. Pronto estaré a tu lado. Yo fabrico mis propias opciones. Y esta. Por hacerle la maldad. Le menciona. Por haberme hablado sin permiso. Tendrás que hacer 50 flexiones antes de irte. Ja ja. Eres un tonto muchacho. Se la hizo pobrecito. Por ahora me tomaré unos días. Tengo que ir al cuartel. Pero si necesitas algo. Pregúntale a Ochina. Cuáles son tus deberes. Otra cosa. Ochina abogó por ti. Para ser de soldado. Gracias a que contribuiste. Al combate. En la anterior misión. Y este se sorprende. Porque no sabía que el subcapitán. Le tenía estima. Yes. Y ella dice. No lo decepciones. Por favor. Cuando cae la noche. Nuevamente nuestro brota. Está en la biblioteca. Estudiando y mencionando. Lo dejaré hasta aquí. Porque si no. Ochina me va a regañar nuevamente. Y cuando estaba en el pasillo. Se da cuenta de que hay alguien. En la sala de entrenamiento. Y era el subcapitán Ochina. Quien estaba entrenando. Y tenía un aura muy fuerte. Que se sentía en la habitación. Y nuestro brota se da cuenta. Que Ochina está haciendo. Lo mismo movimiento. Que hizo en la pelea contra él. Y Caxa se sorprende. Tanto que le da miedo. Pelear nuevamente contra él. Y este le pregunta. ¿Qué hace a esta hora por acá capitán? Y este responde. Estoy preparándome. Para combatir la próxima vez. Con el Kaiju número 8. Para que pueda acabarlo rápidamente. Y nuestro brota siente tanto miedo. Porque está escuchando. Que si Ochina no se hubiera contenido. Lo hubiese matado. Además. No usó su técnica súper especial. Y le da rabia. Y nuestro brota está muerto del miedo. Y piensa. Si vuelvo a pelear contra él. Seguro que me va a matar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y Caxa piensa. El subcapitán. Se esfuerza mucho. Para proteger a los civiles. Y a los soldados. Él es un hombre increíble. Y nuestro brota sigue diciendo. Subcapitán. Me esforzaré mucho. Para hacerle de utilidad a usted. Y este le menciona. No te emociones payaso. No espero ningún aporte. De tu 1%. Aunque tengo 1% de fe en ti. Y vino Caxca. En lo más alto del mundo. Una criatura aparece. Algún caillú humanoide. Montando su propio dragón. Y menciona. Descendiendo. Un nuevo oponente. Para nuestro brota. Mi en China. Está en su escritorio. Recordando la pelea con nuestro brota. Y piensa. ¿Por qué no me golpeó a mí? En ese momento. Y dice. Este caillú parece más humano. Que monstruo. Además de eso. Tenemos al caillú número 9. O sea. El esquelético. Que puede hablar. Y hacerse humano. ¿Qué está pasando con estos caillú ahora? Y en ese momento. Nos muestran a nuestro brota. En la terraza. Pensando en las palabras del capitán con China. Que le decía. Tengo un 1% de fe en ti. No me falles. Y este piensa. Tengo que cumplir con las expectativas del capitán. Porque él confió en mí. Y no lo puedo defraudar. Pero en ese momento. Que nuestro brota se iba a dormir. Empiezan a llover meteoritos. Los meteoritos. No destruyeron a los dinosaurios. No es gracioso. No me ve. Pero ahora estos destruirán a los caillú. Y estos meteoritos que cayeron. Eran los caillú dragones que estaban en los cielos. Y el control de operaciones reporta que el poder de estos caillús es de nivel principal. Y o China menciona. No es reporte de destrucción en la ciudad. Solo en la base de operaciones. O sea que ellos pretendían atacar nuestra base. Y hacerla añicos. No te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? Y Caxcat se comunica con China. Y le menciona. Yo tengo información de los caillú tipo dragón. Es que cada año. Se reportan alrededor de 10 caillú tipo dragón en el país. Pero ellos tienen una característica común. En todas las situaciones. Ellos trabajan solos. Nunca en manada. Y en ese instante. Alguien aparece en el medio del desastre. ¿Quién será? Uf. Era el Power Ranger rojo. No mentira. Era el caillú rojo. Y estaba hablando con China. Y le menciona. Puedo notar que tú eres el más fuerte de esta base. ¿Verdad? Y la base de operaciones menciona. Este caillú tiene un poder de 8.3. Cuidado. Lo más grave. Es que el caillú le lanzó. Una especie de disparo de onda. A China. Y este por los pelos. Lo esquivó. Casi lo mata. Luego de eso. Le lanza otro golpe. Que también pudo esquivarlo. Al menos el capitán. Es bueno esquivando golpes. Y el caillú le menciona. No te distraigas. No quiero que acabe tan rápido. Y empiezan los puños y patadas. Como Kung Fu Panda. Pam, pam, pam. Mientras que el resto de los cazadores ambos. Empiezan a dispararle a los caillú dragones. Pero esto no le hacen ni cosquilla. En serio. ¿Esos cazadores hacen algo? Nunca he visto que hagan algo. Y nuestro prota le menciona al comandante. Que no le disparen de frente a los caillú. Porque no le harán nada. Que le disparen por la parte de la espalda. Es su punto más débil. Y el comandante le menciona. Muchas gracias Casca. Y este reporta. Ahora se van a dividir por pareja. Para que puedan acabar con estos dragones. Y mientras que el soldado Rambo. Era la carnada. Aruichi con sus saltos mortales. Puede escalar la montaña. Y pegarse a la pared. Como el hombre araña. Vaya. Pero que reflejos. Y empieza a disparar por la parte de atrás. Pero no se puede. Porque aparece otro caillú. Para cortarle el disparo. Pero se dan cuenta. De que los caillú. También están coordinados. Para no morir. Y menciona. Arien le está dando órdenes. Esto no será una misión muy fácil. En ese momento. El cadete más sobresaliente. De todo el grupo. Sin humilla. Menciona. Son muy débiles niño. Guax. Aparece con una hacha super grande. Es increíble esta niña. No jodas. Es increíble. Me encanta. Que momento tan espectacular. Y tenemos un flagback de Kikoro. De cuando estaban creando un arma super especial. Y fue gracias a ella. Que tiene el poder más alto. Entre los cadetes. Porque en primer lugar. Esta mina. La capitana. De segundo lugar. Estar su capitán. O china. Y ella sobresalió. Mejor que los comandantes de equipo. O sea. Esta niña va a ser increíble. Y la capitana mina. Le menciona a Chinumina. Ya que tienes un poder devastador. Necesito que lo uses. Para acabar con los caillús. ¿Podrás? Y nuevamente la realidad. Está mencionada. Apenas es un prototipo. Además. Es muy poco refinada. Para tenerla yo. Y esta se empodere. Y le dice a los caillú. Miren desgraciado. Que ni se les ocurra. Hacer más desastre. Porque se la verán conmigo ahora. No. Te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? Y uno de los dragones. Le lanza el Kamehameha a Kikoro. Pero esta había saltado antes. Y usa la primera técnica de la hacha. Y es caída de relámpago. Uff. ¿Qué nivel tiene la novia en estos prototipos? Se tiene que repetir esta toma. Disfrútenla de verdad. Luego de eso. Otro cayó en la ataca. Pero Kikoro evade el ataque. Y usa la segunda técnica. El corte de agua. Esta técnica. Usa una onda de choque. Que crea el hacha cuando la lanza. Interesante. Y los demás compañeros piensan. Esa alma va con ella. Aunque diga que no. Es agresiva. Y beligerante. Luego de eso. Aparece un caillú desde el cielo. Quiriéndole hacer daño a Kikoro. Pero este es derribado por el novio de nuestro prota. O sea Reno. Con las balas congelantes. Como que ya le están gustando mucho. Porque no la deja de usar. Pero Chinomilla lo acaba con la tercera técnica. Media luna. Y esta mención le hace un cumplido a Ichikawa. Puedes seguirme el paso. Si quieres. Si puedes. Y si te nace. Si no lo puedes hacer. Quédate atrás. No me estorbes. Wax. Vieron cumplido. Esta perra está loca. Yoshina menciona. Mientras que Chinomilla se queda con la diversión. Ya yo puedo disfrutar de mi pelea cómodamente. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero ninguno de mis ataques le está haciendo daño a esa bestia. ¿Qué puedo hacer contra ellas? Además de eso. Él lo está disfrutando mucho. Me encanta batallar con oponentes así de fuerte. Porque mi poder aumenta. Vamos. Sigue dándolo todo y demuestra de que estás hecho humano. Y esta vez el Caillou pudo golpear de lleno a la Uchina. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Pero China antes de ser golpeado le corta el brazo. Y menciona. Es hora de pelear en serio. Y le verá todo su poder. Todo su quizás. De aquí. Vicky. No te lo perdonaré. Poder de batalla. El 92%. Aby no sale corriendo porque Nanase estaba en problema. Y casi muere. Y esta está pensando que ya nuestro brota es capaz de usar mejor el traje. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Mentira, mentira. Esas son mentiras. Son mentiras. A eso se le llama estrategia. Él se transformó. Mejor dicho. Él transformó una parte de su cuerpo. Y Kikuro salvó a los otros dos que ya iban a morir. Pero Gaksha está impresionado de que su novio ya es un soldado increíble. Y también se da cuenta que ya llegó otro equipo de combate pidiendo disculpas por la tardanza. Y los demás soldados empezaron a llegar y mencionan. Acabemos con estos chicos. El Kaiju rojo no ha podido recuperar el brazo. Y está peleando contra Ochina. Y piensa. ¿Con qué técnica me está cortando? No la puedo ver. Y este Power Ranger rojo piensa. Ochina pelea muy aburrido. Porque no quiere pelear de frente. Sino corriendo como las ratas. Por un demonio es lo que faltaba. Y el subcapitán menciona. Usaré la segunda técnica. Colte transversal. Ahora con la cuarta técnica le quita el otro brazo. Porque esta se llama Colte cruzado. Pero el Power Ranger rojo menciona. Así es como debe ser una pelea cuando peleas con alguien del mismo nivel. De frente. Sin huir. Y la vida no es así. La vida es complicada. La vida es un puñetazo. Y Ochina después de cortarlo tanto menciona. Buen intento, baboso. Qué sorpresa que seas tan grande. Y tu núcleo tan pequeño. Y usa su técnica definitiva. Ataque múltiple, papi. Lo dejó peor que un colador. Peor que el sushi. ¿Eso te gustó amiguito? Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Pero Ochina se confió. Y pensó que el caillou había muerto. Pero no lo hizo. Este contraatacó. Y se volvió aún más grande. Tanto. Que le aparecen muchos dientes por todas partes de su cuerpo. Y empieza a salir un vapor a alta temperatura. Tanto así que puede derretir a una persona. Si no usa el traje anti caillou. Ahora el caillou es de nivel superior. Y está en 9.0. Para ese boxila señores. Miren esa locura. Será una pelea muy brutal. Y del cuartel de operaciones están viendo el inmenso tamaño que tiene este caillou. Y la novia de Ochina. Menciona. No es un enemigo que el subcapitán pueda vencer fácilmente. Y le tiene más fe. Señores. En este momento estamos viendo el combate entre Goliath y Renano David. Nunca lo sabremos. En ese instante Cascar tiene un fuerte dolor de cabeza. Porque él siente el peligro que corre Ochina. Porque es un enemigo muy fuerte para él. Y el boxila rojo le lanza un golpe a Ochina. Que este puede esquivar fácilmente. Y salta de una vez en el brazo del caillou para atacarlo. Y usa su tercera técnica. Y empieza a cortarlo. Pero no es nada para el caillou rojo. Porque él puede soportarlo. Y además curarse también. Y el subcapitán está aún molesto. Porque no le puede hacer el daño que él quiere. Y se lanza a atacarlo en el ojo que tiene. Porque ahora parece un cíclope. Solo con un ojo. Y este caillou menciona. Insecto. Deja de saltar de un lado al otro. Y Ochina menciona. Logro hacerle el daño. Pero no puedo hacerle el que deseo. Por eso odio a los caillou gigantes como él. Y sin darse cuenta. El subcapitán había llegado al límite que le permitía el traje. Y este tiene voz propia y dice. Desactivarle una máxima potencia del traje. Y el subcapitán menciona. O sea que solo me queda un minuto como máximo para ganar esta batalla. Y del cuartel de operaciones menciona. Que el subcapitán lleva más de 10 minutos en ese estado. Si sigue así. Podría ser peligroso para el cuerpo. Y los caillou dragones. Ahora se están autobombardeando solos. Porque caen en picada y explotan. Pero el subcapitán. Gracias a que crearon una cortina de humo. Y el caillou no lo puede ver. Este se escondió. Para poder ir detrás de él. Donde está el núcleo. Pero en el momento que Occhina iba a utilizar su ataque supremo. Goxila Rojo lo ve. Porque le empiezan a salir ojos detrás de su espalda. Árbitro. Eso es roja. No se puede hacer eso en un combate de batalla. Ahí fuera de juego. Rojo. Rojo. Él tenía que decir que tenía ese superpoder antes. No ahora. Y el subcapitán recibe el fuerte golpe de Goxila Rojo. Que lo mandó a volar. Y desde el cuartel general están viendo al capitán hecho polvo. Diciendo. Necesita atención médica urgente. Y tenemos un flashback de la historia de su capitán. Por fin vamos a ver. Y el padre de Occhina menciona. Si estuviera en la era Edo. La gente te alabaría como un genio. Pero ya no estamos en ese mundo de espadas. ¿Sabes a lo que me refiero? Olvídate de entrar al cuerpo de defensa de los cazadores ambos. Y la novedad Occhina que está en el cuarto de operación grita. Amor. Amor. Amor despierta. No. Era como. Despierta supercapitán. Despierta. ¡Ajá se mamó! Y este despierta diciendo. Estoy vivito y coleando. Se la comió. Se la comió en esa frase. Y menciona. Antes que me golpeara utilice el escudo en su máximo potencial. Pero igual me rompió algunas costillas esa bestia. Pero lo más importante es que haré en contra de él. Si ya no puedo pelear a mi 100%. Desde el cuartel le informan que la batalla contra los otros Kaiju. La vamos ganando. Los civiles están bien. Pero lo más preocupante es ese monstruo que tiene delante. Y Occhina menciona. Eso me deja más tranquilo. Entonces yo también debo darlo todo. Y cumplí mi deber hasta el final. Y oxila rojo empieza a atacar a Occhina. Pero este esquive el golpe. Y lanza su primera técnica. Ataque del vacío. Y logra cortar en la cara. Pero ese se cura rápidamente. Y oxila rojo le dice. Ya entendí que no puedes ganarme con esas cuchillas insecto. Y nuevamente le lanza a uno de sus dragones bombos para que le haga daño a Occhina. Y este lo recibe como lo hace tu hermana por las noches. Y tenemos otro flagba donde Occhina recuerda las crueles palabras de su padre. Que era. Ríndete Occhina. Tu nivel de potencia con las armas de fuego es muy bajo. En esta era sin armas de fuego no puedes luchar. Y también recuerda las palabras del director que le decían. Ríndete Occhina. En los últimos años. Las tendencias en las apariciones de Kaiju gigantes son muy hartas. Un día perderás la vida si sigues luchando con tus espadas. Volviendo a la realidad. Occhina menciona. Ya me harté de seguir escuchando esas mismas palabras desde niño. Pero desde que ella apareció en mi vida. Yo la admiré por completo. Y eran las palabras de la capitana mina diciendo. Necesito de tu fuerza. No te gustaría entrar a mi escuadrón. No puedo descartar la posibilidad de aparición de Kaiju con dimensiones más pequeñas. Yo sé que tú eres mucho mejor que yo contra ellos. Mi caso es el contrario al tuyo. Yo no puedo empuñar ningún alma cortante. Ni siquiera puedo con un cuchillo. Cuando yo abra fuego contra el enemigo. Tú abrirás el paso con tus espadas. Wow. Esas palabras se las compro. Esas labias tan hijos de su. Volviendo a la realidad. Occhina menciona. Ella me dejó a cargo de esta base. Así es que la protegeré a como de lugar. Y este usa su segunda técnica. Corte transversal. Y llega a cortar a Goxila rojo. Y de una usa su tercera técnica. Y la cuarta también. Corte cruzado. Y también la quinta técnica. Ataque nebuloso. Claro. Lo empieza a cortar todo. Pero esos cortes fueron solo artificiales. Nada profundo. Y este Kaiju agarra Occhina con su mano. Y lo empieza a apretar. Dando así que Occhina solo piensa. Hasta aquí llegué yo. Y nuestro prota está viendo esa escena desde lejos. Y piensa. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Tengo que hacer algo. Hey chico. No lo haga senpai. Lo van a descubrir. Pero Occhina solo piensa. Discúlpame Reno. Pero la vida de un compañero. Y de una persona que admiro demasiado. Está en juego. Y no dejaré que muera cuando yo puedo hacer algo para evitarlo. En ese momento. Cuando Occhina se iba a transformar. Aparece nada menos y nada más. Que la capitana Mina. En acción señores. Luego que los demás recibieron un coñazo. Ella llega muy tranquila. Diciendo. Gracias por cuidar por mi base chicos. No se te ocurra mentirme. Descanse. Ahora me toca a mí. Y Occhina Rojo recibe el fuerte disparo de la capitana Ana. Tanto que le tumbo el brazo. ¿Eso te gustó amiguito? Y ya está mencionada. Te volaré en mi pedazo. Mardí. Y le volé el otro brazo al Kaiju. Pero este contraataca mandando a los dragones explosivos contra la capitana. Y Occhina me dice. No será nada fácil acabar con él entonces. Tendré que hacer otra pequeña locura. Ya puedo extraer el poder del traje al 63%. Lo usaré. Y este usa su cuarta técnica. Colte cruzado. Y piensa. Debo hacer que no se mueva mucho. Entonces empezaré por cortar la movilidad. Para que la capitana pueda destruirlo fácilmente. Pero la novedad de Occhina grita. No lo haga su capitán. El traje y su cuerpo ya superaron los límites. Si sigue así. Se hará mucho daño. Pero se vuelve a repetir la misma historia. El Kaiju se recupera de esos daños. Pero cuando Occhina estaba pensando. ¿Qué puedo hacer más? No lo corta a profundidad. Aparece Kikoro detrás de él. Y esta usa su técnica de agua. Pero no le hace ningún daño a Occhina Rojo. Y esta menciona. Soy muy débil para cortarlo. Pero el subcapitán tiene una idea. Y le dice. Acompáñame Kikoro. Yo cortaré la piel. Mientras tú lo atacas con todo el poder que tienes. Y hacen una buena combinación. Porque gracias a eso. Occhina Rojo sufre un buen daño. Tanto quisieron que se arrodille. Pero Kikoro también ya sobrepasó sus límites. Y su cuerpo no resistirá mucho tiempo. Y por detrás. Estaba la capitana Mina. Esperando ese momento. Y logra derribar a Occhina. Dándole dos disparos. Y ella menciona. Tengo el núcleo a la vista. Lo destruiré. Pero antes que eso suceda. Muchos dragones bombas están explotando cerca de ella. Para que no lo pueda destruir. Y ahora sí es el momento. En que los cazadores Ambu. Llegan disparando y apoyando a la capitana. El subcapitán en ese momento. Salta de un lado al otro. Haciéndole mucho daño a los Kaiju. Y piensa. Muévete. 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 No te detengas. Necesito apoyar a la capitana. Necesito cortar y cortar hasta que él caiga. Pero en el momento que Occhina iba a visitar a Diosito. Porque casi que Oxila Roja se lo traga. Ella menciona. Gracias Occhina. Soy muy afortunada de que seas mi segundo al mando. Y esta libera todo su poder de batalla. No 26% al máximo. Y Occhina le dice las últimas palabras a Oxila Roja. Ey bestia. Tu peor error. Fue venirnos a buscar problemas. Adiós. Y este recibe todo el poder destructivo de la capitana. Tanto fue que lo destrozó. Lo rompió. Lo partió en mil pedazos. Ya ni lo van a reconocer ni en el planeta los Kaiju. Desafortunadamente. 3 segundos para él. Todos en la base gritan. Kaiju principal destruido. Todos los cazadores gritando. Por fin terminó esta pesadilla. Y Casca está viendo desde lejos como los 3 mejores se reúnen y menciona. Sabía que no estaba equivocado. Siempre supe de niño que quería ser un cazador a ambos. Esto es lo mejor de todo. Espero un día estar entre ellos. ¿Verdad que sí? El chico le menciona. No coloque esa cara tan tonta. Es un viejo ya. Mejor echémosle ganas para que un día podamos lograrlo. Esto apenas comienza. Senpai. Debes resistir amigo. Yuchina menciona. La capitana y yo aniquilaremos a los dragones que queden. Y esta menciona. No. Te equivocas. Tú descansas. Estás hecho polvo. Y los otros cazadores mencionan. No se haga la fuerte capitana. Usted también está agotada. Además a su traje le queda un 1% de poder. Pero mientras que ellos hablaban y discutían quién iba a acabar con los dragones. El tigre blanco notó que algo estaba pasando. Que esto aún no había acabado. Y se da cuenta que los dragones se habían reunido en un solo lugar. Y habían creado la super bomba atómica de Kaiju dragones autodestructivos. ¿Qué tal parece el nombre? Increíble. Lo sé. Y de la base de operaciones informan que su poder explosivo será de 20 kilómetros a la redonda. Y la capitana mina menciona. Todo retirada. Corran rápido. Y Ochina menciona. No. No lo lograremos. Si eso llega a caer moriremos todos. Y Goxila rojo menciona. Humanos. Este duelo termina en empate. No mire solo. Ustedes vendrán conmigo. Ja, ja, ja. Y una persona sale corriendo a donde estaba la bomba. El chico grita. No lo hagas senpai. Ochina menciona. Vuelve acá idiota. Tú no podrás hacer nada. Y este piensa. ¿Cómo puede correr tan rápido? No lo puede alcanzar. Así no se mueve alguien con 1% de poder en el traje. Y este sin dudarlo se transforma. No le importa nada. Todo lo que están allí lo notaron. La capitana mina. Ochina. Kikoru. Irauchi. Aoi. Todos quedaron estupefactos por lo que acaban de presenciar. Y de la base de operaciones menciona. Que se detecta una aparición de un gran kayu. Con un nivel de poder superior a goxila rojo. Este poder es del kayu número 8. Y ochina menciona. Yo sospechaba de él. Pero de repente se ganó mi amistad. Y empecé a ignorar la posibilidad de que él fuera un kayu. Pero Gaxa solo recuerda las increíbles palabras de Ochina. Tengo un 1% de esperanza en ti. Y menciona. Discúlpeme su capitán. Por traicionar su confianza. Lo siento Kikoru. Tú me guardaste el secreto. Perdóname muchachos. Por no haberles dicho nada. Pero a quien más debo agradecerte. Es a ti Ichikawa. Por brindarme tu amistad. No creo que sea capaz de cumplir nuestra promesa. El chico alegrita. ¿Sabes lo que estás haciendo Senpai? Y nuestro prota menciona. Todos acá están arriesgando sus vidas en combate. ¿Cómo me voy a proteger solo a mí mismo? Después de ver esto. Pero nuestro prota aprendió las habilidades de Iron Man. Y le salen propulsores de la pantorrilla y del codo. Gracias Iron Man. Gracias Iron Man. Por entrenarlo. Y este menciona. Yo también soy miembro del tercer escuadrón de la división de cazadores Sam. Miren. Este es mi verdadero yo. Y golpea la bomba atómica. Y la lanza fuera del espacio. Mientras que él va cayendo al suelo. Y Mina menciona. Todos activen su escudo al máximo. Y la bomba explotó arrasando todo a su paso. Gracias a lo que hizo. So Kaksha. Nadie salió lastimado. Y menciona. Rayos. Lo eché a perder. Mis brazos y mis piernas quedaron hechos trizas. Cometí una locura muy grande. Y Mina menciona. Y vino Kaksha. No. Cayú número 8. Quedas bajo custodia. Wax. Que capítulo será. El mejor de la historia. El mejor. El subdirector. Keji Itame. Del cuarte general de los cazadores Zambu. Está viendo la transformación de Kaksha. A Cayú. Y se pregunta. ¿Cómo es posible que tuvimos a un Cayú dentro de nuestras instalaciones? Y además. No es un Cayú cualquiera. Es un Cayú especial. Y no nos dimos cuenta. Otro miembro del consejo menciona. ¿Qué haremos con él? Le decimos a la prensa. Además. El Cayú número 8. Es muy diferente al Cayú número 9. Y también tenemos al Führer. Que se llama. Yuso Nojisaka. Y este menciona. Hoy que un país. Ya está en investigación. E implantar tejido de Cayú. En humanos. Pero el subdirector menciona. Lo mejor que podemos hacer con este Cayú. Es eliminarlo en secreto. Y convertirlo en un arma especial. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves? ¿Sabes si eres solo? Y un científico menciona. No es mejor. Estudiar la opción de cómo usarlo como un arma biológica. Pero el director Isao Chinomilla. O sea. El sueldo de nuestro prota. ¿Qué? ¿Qué? Menciona. Que ordenaré al tercer escuadrón. Que nos entreguen al Cayú. Mientras que nuestro prota está cómodo. En la sala de observación. Los científicos mencionan. Que los niveles del sujeto están estables. No hay anormalidades. Y el viejo maestro Roche menciona. ¿De verdad este es el Cayú número 8? No lo aparenta. Y nuestro Caxca recuerda las palabras de su novia Kikoru. Que a los Cayú especiales que le colocan nombres. Los convierte en piezas especiales para almas poderosas. Y como todo un hombre. Él se está preocupando por su novia. La Capitana Mina. Y menciona. Ella debe estar muy enojada conmigo. Por haberle mentido. Y hablando del Rey de Roma. Miren quien se asoma. Y era la Capitana Mina que menciona. Ahora te llevaremos al Cuartel General. Y Caxca quería pedirle disculpas a Ochina. Pero este le dice. No digas nada. Ponte de pie y camina. Pero mientras que nuestro prota camina. Piensa. Era de esperarse que no me hable. Porque estaba guardando un secreto muy grande. Y en el momento que él está caminando. Aparecen todos sus ex compañeros. Para escortarlo. Y nuestro prota solo piensa. A pesar de todo lo que hizo Ichikawa por mí. Lo decepcioné. No lo puedo ver a la cara. Lo siento Ichikawa. Pero antes de entrar al camión. Su gran amigo rompe la formación. Y menciona. Senpai. Confío en que volverá con nosotros. Wax. Esa es una amistad. No jodas. Escúchala menor. Yahoo. ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? Y Mina menciona. Ichikawa es un indisciplinado. Se llevará a 50 largantijas por hablar sin permiso. Y también menciona. Mira. Aquí nadie nos vigila. Cuando corriste sin dudarlo. Para salvarnos a todos nosotros. Me sorprendió mucho tu apariencia de Kaiju. Pero al mismo tiempo pensé. Que ese acto era algo. Por lo cual tú te destascas mucho. Casca. En este momento estoy reuniendo videos. E información a tu favor. Para que te puedan soltar. Si demostramos que eres humano. Podemos evitar que te ejecuten. También pienso entregar un informe. Sobre tu trabajo como soldado. En el tercer escuadrón. No hay nadie que te vea como un monstruo. Esas palabras para nuestro protagonista. Fueron la esperanza que necesitaba para esta prueba. Gracias. Luego de un rato. Mina le lee la declaración a nuestro prota. Mencionándole que según el artículo 13. De los cazadores Ambu. Te llevaremos a la base del costa Ariake. Pero nuestro prota menciona. Mina. Yo todavía puedo esforzarme para estar a tu lado. Y la novia de nuestro prota menciona. Claro que sí. Desde hace tiempo te he estado esperando. Que muy es el capítulo señor. Dios. Gracias por este momento. Gracias. Yo necesitaba escuchar esas palabras. Dios. Y el subcapitán O'China dice. Idiota. Saluden ya. Y todos le hacen un saludo a su ex compañero. Pero el viejo maestro Roche menciona. Capitán. ¿Qué se propone? Y este responde. Director. El saludo es para nuestra capitana Mina. Que se está retirando. No creo. Luego de un rato. Nuestros amigos llegan a la base. Y tenemos nuevamente cerrado. En una cómoda silla. A nuestra prota. Luego de unos días. Tenemos reunidos al grupo de hombres. O sea. Aoi. Ichikawa. Aruichi. Pero. Yaru. Dientes de tiburón menciona. No puedo creer que el viejo. Era el kayu número 8. La amiga Ikikuro menciona. Y vino me rescató de los kayu. Cuando ya estaba a punto de morir. Además. Encontraba los puntos débiles. De los diferentes kayu. Y siempre estaba muy alegre. En los entrenamientos. Yaru menciona. El viejo me salvó a mí también. Pero Aoi. Dice. Nosotros no podemos decidir. Qué haremos con casca. Sino la oficina de cazadores. Ambo. Y Aruichi menciona. Era de esperarse. De un ex soldado. De la autodefensa. Pero tiene razón en algo. Un humano. Que se vuelva kayu. No se puede tomar a ligera. Si se llegara a ser público. Esta noticia. Habría caos en el mundo. Porque nadie sabría. Si la persona que está a tu lado. Es un kayu. Mientras que los chicos. Discuten sobre casca. La capitana Mina. Está en su oficina. Y aparece la novia del capitano China. Preguntando. Me estaba llamando capitana. Y esta le pide. Que organice. Toda la información. Que tiene sobre. Y vino casca. Es urgente. Cuento contigo. Por favor. En otro lugar. Está Ochina. Viendo al cielo. Y de repente. Llega un soldado. Mencionando. Que ya quitamos. Todos los vehículos. Inutilizados. Y sin dudar. Le pregunta sobre casca. Que será de él. Capitán. Y a su capitán. Contesta. Que cuando peleó contra mí. Él se estaba conteniendo. Me faltó el respeto. La próxima vez. Lo hará en serio. Te lo juro. O sea que Ochina. Quiere que regrese. Para medir su fuerza. Increíble. Y ahora tenemos. A Kikuru. Visitando la oficina. Del cuartel general. Y esta le pide a su papá. Que si puede retirar. La orden de ejecución. Contra. Y vino casca. Porque él me salvó la vida. Y este menciona. No seas ridícula Kikuru. Viniste a hablar sobre este asunto. Donde tú no tienes ni voto ni poder. ¿Qué te pasa? Y su papá le enseña un documento. Donde estaba la radiografía. De su tórax. Lo que estás viendo. En el lado izquierdo. Luce como si fuera un corazón. Pero es su núcleo. Este tipo ya no es humano. Es un kayu Kikuru. Él es uno de esos monstruos. Que asesinó a tu mamá. Uy. Es un golpe bajo. Así que vete de aquí. Pero Kikuru le menciona. Papá. Yo quiero creerle que él todavía es humano. Volviendo a la sala de encierro de Kakska. Este menciona. Debo decirles muchas cosas al escuadrón 3. Porque yo les debo una explicación. No me daré por vencido. Debo volver con ellos. Nuevamente en la oficina de la capitana mina. Están reunidos los chicos. Y esta le dice. Que los deben enviar a otros escuadrones. Solo será temporal. Debido al ataque de los dos diferentes kayu. Actualmente esta base ya no está capacitada. Para entrenarlos a todos ustedes. Por eso pensamos en enviarlo a los diferentes escuadrones que tenemos. Ustedes cuatro son piezas clave de este escuadrón. Y necesito que se vuelvan más fuerte. Para cuando vuelvan a atacar a una base. Ustedes puedan estar allí para defenderla. ¿Qué hiciste papito? Y Arauchi piensa que es porque ellos se involucraron mucho con Kaskka. Y por eso quieren tenerlos vigilados. Pero la capitana mina menciona. No es por eso. Este plan ya estaba contemplado desde hace mucho tiempo. Y vino Kaskka. No tiene nada que ver con esta decisión. Y ya hoy está hablando con una persona. Y le menciona que necesitaba quedarse un rato más. Porque hay muchos problemas internos en la base. Y alguien de su escuadrón necesita ayuda. Pero esta conversación la está escuchando Arauchi. Y este le pide disculpas por escuchar dicha conversación. Si, si me entero. Si tú me lo dices. No, yo soy una tumba. Pero hoy menciona que estaba hablando con su antiguo superior. Para que le presentara a un alto funcionario. Que pudiera ayudar a Kaskka a salir de su situación. Pero Arauchi está más sorprendido. Porque él nunca pensó que Aoi fuera de esas personas que van por la vida pidiendo favores. Y este le menciona. ¿Recuerdas esa noche? Que te dije que no quería perder a nadie. Pues es la verdad. Por todos los del escuadrón. Y también por divinos. Nuevamente tenemos a nuestro prota encerrado. Pensando en la palabra de su novia. Si demostramos que eres humano. No te ejecutarán. Y este menciona. Es verdad. Ella tiene razón. Demostraré que soy humano. Y volveré con ellos. En ese instante llega el suegro de nuestro prota. El director chino milla con algunos escortas más. Que no tienen nada que hacer ahí. Porque de verdad no van a ayudar. Disculpe señor. Perfecto. Pero desde una habitación. El general Fury. El maestro Roche. Y Kikoro. Están presenciando lo que va a pasar a continuación. Y el suegro de nuestro prota menciona. Quítenle los grilletes. Pero los científicos no quieren. Porque eso sería demasiado peligroso. Y este menciona. Estamos hablando de un cajú especial. Si de verdad es fuerte. Él mismo hubiese podido romperlo fácilmente. Él está ahí tranquilo. Por su propia voluntad. Y antes que Casca le agradecerá a su suegro. Este le saca su arma y le dispara quemarropa. Como cualquier suegro haría. Cuando se miente con su hija. Eso lo haré yo cuando tenga una hija. Y también le arranca un pedazo de su estómago. Y le menciona. Te diré algo. Un ser vivo que pueda detener una bala. Sin ninguna protección. No puede ser un humano. Caillou número 8. Pero nuestro prota le dice. Mira suegro cretino. Yo no me llamo Caillou número 8. Yo me llamo Ibino Casca. Tu yerno. Ok. Y su suegro se pone en modo bestia. Modo asesino. Modo Hércules. Modo poseído. Modo Aden. No jodas. Y le colocaron su traje pelado. Que fue hecho con las células del Caillou número 2. Y le dice. Entonces muere con esa apariencia. Monstruo. Y el suegro le lanza el primer ataque. Y le quita el brazo izquierdo a nuestro prota. De un solo golpe. Luego de eso le disparan en el aire. Pero el Fury menciona. Que esplendor ver el poder del hombre. Que tiene el título del más fuerte en los cazadores. Y Casca sin querer. Se convirtió cada vez más en Caillou. Y ahora sí señores. Comienza la verdadera batalla. Nuestro prota solo menciona. Si me da de lleno moriré. Mejor esquivaré todos sus ataques. Quax. Y el viejo le pegó un golpe en seco. Que le quitó un brazo y una pierna. Este solo está loco. Y luego le da otro golpe. Que lo manda a volar. Pobre prota. Está siendo usado como saco de boxeo. Pero nuestro prota menciona. Pareciera que este cuerpo está reaccionando por sí solo. No quiere morir. No puede ser. Percibo el aura de un Caillou especial dentro de él. Y el maestro Roche menciona. El Caillou número 2. Fue el que casi estuvo a punto de destruir Sapo. En 1972. Este Caillou fue uno de los más fuertes en mucho tiempo. Tenía un poder destructivo para acabar con un país si deseaba. Pareciera auxila señores. Debe ser el primo lejano. El traje y los guantes que tiene el director Isao Chinomiya. Fueron hechos con parte del cuerpo de este Caillou. Técnicamente no hay nada de malo. Pero pues como que algo no cuadra. Mientras que el viejo contaba esto. Caxa está recibiendo más golpe que una gata ladrona. Y nuevamente le volaron un brazo y menciona. Esto era lo que me hablaba Kikoro. Almas de Caillou numeradas. Y nuevamente recibió otro poderoso ataque de su suegro. Tanto que le quitó un brazo y las dos piernas. Pero Kikoro solo se preocupa por su novio. Y le grita. No Caxa. No mueras. Pero esta menciona. Este no es Caxca. Tiene una apariencia muy rara. Además su aura es muy pesada. No es él. Pero Caxa piensa. El cuerpo no me obedece. Si sigo así en vez de demostrar que soy humano. Estoy demostrando que soy Caillou. Y sin pensarlo el cuerpo de Caillou sale corriendo a toda velocidad. Pero Kikoro le grita. Demuestra que eres humano. Y vino Caxca. Señores que capítulo. Que capítulo señores. Si te gustó le puedes dar like. Te puedes suscribir. Puedes comentar. Me estarías ayudando un montón señores. Mientras que Yaru y Eichikawa están haciendo ejercicio para ponerse mamadísimos. Como Hércules. Y Yaru le menciona a Eichikawa que le baje peso al ejercicio. Porque no es bueno para su salud y para su cuerpo. Ya va Yaru. Estamos haciendo ejercicio para aumentar el cuerpo. Claro que sí. Y que si no le preocupa a su amigo. Y vino. Porque cuando la capitana nos mencionó el traspaso. Tú respondiste sin pensar. Y dijiste que sí. Como si te quisieras olvidar de todo esto. Pero Yaru y Eichikawa menciona. Me voy a otro escuadrón porque quiero ser más fuerte. Pero Yaru le menciona. Eso es mentira. Porque estando en este escuadrón también lo puede ser. Desde que entramos todos nos hemos hecho más fuerte. Y Yaru le responde. Es verdad. Me he hecho más fuerte que cuando entré. Pero lo quiero hacer lo más rápido posible. Esa es la gran diferencia. Para que cuando él vuelva. No tenga que protegerme más. Si no la próxima vez. Yo a él lo voy a proteger. Yaru. Yo sé que él volverá. Y cuando lo haga. Quiero ser lo suficientemente fuerte. Y no arrepentirme por no haber dado mi máximo esfuerzo. Pero en ese instante. Llegan los comandantes de los diferentes escuadrón. Y menciona. ¿Por qué hay tanto ruido aquí? Y uno de ellos menciona. Hoy se decide la suerte divino. ¿Verdad? No puedo dejar de pensar en él. Y ellos mencionan. Que la capitana Mina. La mandaron a llamar al cuartel general. Esperemos que nos traiga las buenas noticias. Que divino será libre. Después de un rato. Mina se reporta en el cuartel general. Y le están hablando por medio de las cámaras. Diciéndole. Que el general Chinomilla. Está examinando al Kaiju número 8. Que espera allí. Mientras lo examina. Volviendo a la pelea. Kaxha sale corriendo. O mejor dicho. El Kaiju número 8 sale corriendo. Para darle un fuerte golpe a su suegro. Pero este lo esquiva rápidamente. Porque menciona. Él se volvió más rápido. Pero está atacando con toda su fuerza. Pero de igual manera. Es una bestia tonta. Que no piensa en la próxima jugada. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pero en ese instante. El Kaiju se tuerce. Para poder golpear al Kaiju. General rápidamente. Sin que éste pueda reaccionar. A ese movimiento. El suero de Kaxha. Le empieza a caer millones de golpes. Pero éste pudo escapar. De esos golpes demoledores. Y no recibir tanto daño. Por el escudo del Kaiju número 2. Sí. Como si estas cosas pasaran. Y el suero de nuestro prota. Contraataca con su segunda técnica. Golpe cuerpo a cuerpo. Y pudo golpear fuertemente. Kaiju número 8. Pero el general nota que algo está mal. Que el núcleo no está tampoco en el centro de su cuerpo. Pero el núcleo está detrás de él. Y dice. Se pudo regenerar desde el núcleo. Ah. Ningún Kaiju pudo hacerlo. Ni lo ha hecho. Ni ha podido hacerlo antes. Terrible. No puede ser. Es espantoso. Estamos en problemas. Y de una. Los dos chocan sus puños. Tanto fue el impacto que destruyeron. La segunda capa. Que contenía la prisión. Y los científicos dicen. Si la pelea sigue así. Ellos van a destruir toda la base. Debemos hacer algo. El maestro Roche menciona. Es normal que la prisión reciba algo de daño. Al final. Están peleando cuerpo a cuerpo. El Kaiju número 2. Contra el Kaiju número 8. Pero algo está mal. Si el general lo hubiese querido ejecutar. Desde hace rato. Ya estuviera muerto. Cuando estaba en su forma humana. Pienso que el general. Está probando al Kaiju número 8. A ver. Hasta dónde es capaz de llegar. Cuáles son sus límites. No tengo prueba. Pero es una teoría que tengo. Y la novia de nuestro protagonista. Kikuru piensa. En la conversación que tuvo con su papá. Antes del juicio. Y fue que él. Había salvado a ella. Y que ésta todavía creía. Que el Kaiju número 8. Es humano. Esta perra está loca. En otra parte. Tenemos a Aoi. Mencionándole a Aruchi. Que entró al cuerpo de cazadores. Ambu. Para salvar a personas. Pero al final. Fue y vino. Kaskan. Me terminó salvando a mí. Yo no juzgo a las personas. Por su palabra. O por su aspecto. Yo pienso. Que hay que juzgar a las personas. Por las acciones. Que ellas están tomando. En los momentos de dificultad. Y cuando nosotros. Estábamos a punto de morir. Él decidió saltar delante de nosotros. Mostrándonos. Quién era realmente. Sin miedo. A lo que nosotros. Pensemos de él. Y solo saltó. Exclusivamente. Para salvarnos. Y Aruchi menciona. Es verdad. Tienes toda la razón. Y mira su celular. Que tiene llamadas. Perdida de su padre. Pero él nunca. Ha hablado con él. Desde que se fue de su casa. Volviendo a la batalla. Del lleno. Contra el suegro. El suegro. Hasta ahora. Le está dando. Un baile a su lleno. Porque le dio. Como cuatro golpes. Supersónico. De impacto de aire. Pero en un descuido. El lleno. Le acaba de hacer. Mucho daño a su suegro. Y el maestro. Rorrochi menciona. La fuerza del Kaiju. Número 8. Es aún mayor que antes. Además. Se volvió más grande. Isao está en problema. Y Casca menciona. Debo detener la pelea ya. Si no. Mataría a una persona inocente. Pues inocente. No es que sea muy inocente. Pero al final es inocente. Disculpe señor. Perfecto. Se me olvidaba. Que nunca ha cometido. Una equivocación. Y el general. Le da otro. Super golpe. Sónico. Con las dos manos. Al Kaiju. Número 8. Pero este lo resiste. Y contraataca. Con un fuerte golpe. Que si el general. No hubiese activado. El escudo. Del Kaiju. Número 2. Que es aún mayor. Que el escudo. Que usan los cazadores. Dejambu. Estuviera viendo a Diosito. Ahora mismo. En primera fila. Pero el general. No se da por vencido. Y saca su mejor ataque. Para vencer al Kaiju. Número 8. Pero este es. Ni se inmuta. Y lanza su ruido. De rayo láser. Esta es una pelea épica. Pelea épica. Y mientras que esas dos veces. Están peleando. Casca menciona. Debo hacer algo. Mi cuerpo no se detiene. No me responde. Y el Kaiju. Número 8. Agarra al general. Y lo aplasta contra la pared. Y este menciona. A este paso. El director morirá. Por mis manos. Frente a su hija. No puedo permitirlo. Yo nunca seré un asesino. Y recuerda las palabras de Kikuro. Si yo descubro. Que eres un Kaiju malo. Te mataré yo mismo. Con mis propias manos. Pero mientras que Casca. Dice todo esto. El Kaiju. Está usando al general. Como un muñeco de trapo. Dándole con todo lo que tiene. Y Kikuro menciona. Si esto sigue así. Él matará a mi papá. Pero algo dentro de mí. Me dice. Que debo seguir creyendo en él. Y le grita. No caigas. Ante la voluntad. De este maldito Kaiju. Tonto. Y vino Casca. Y esos gritos de agonía. Llegaron a la mente. De nuestro prota. Y dice. No lo permitiré. Y cuando Casca. Estaba a punto de despegarse del cuerpo. Aparece el Kaiju. Caballito del mar. Que se había tragado. En el principio. Y Casca recuerda. Que siempre le salen. Las cosas malas. Siempre pasa esto. Y volviendo a la pelea. El general menciona. Tenía mis esperanzas. Puesta en ti. Pero aquí se acaba. Podría ser el fin. Del hombre araña. Este será el fin. De Wakanda. Y en el momento. Que nuestro prota. Se había dado por vencido. Una luz en el fondo. Aparece iluminando una mano. Que lo sostenía. Y era su preciada novia. Que le recuerda. Te estaré esperando. Casca. Que palabra. Que palabra señores. Muñeja de anime. ¿Acaso no lo viste venir? Y si te está gustando el resumen. Le puedes dar like. Te puedes suscribir al canal. Me puedes apoyar un montón. De verdad. Te agradecería. Comenta si te gustó. Y Casca toma las fuerzas que necesitaba. Para no matar a su suegro. Y se golpea. Él mismo. Y todas las personas. Que están viendo la batalla. Quedan impresionados. Mencionados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ah? Y este le dice a su suegro. Hey tú. Yo no me llamo Kayu número 8. Yo soy. Y vino Casca. Y este se demayó al instante. Y alguien del cuerpo de Cazadores Kayu. Que tiene un arma especial. Una cuchilla gigantesca. Su nombre es Narumi. Y este menciona. Como no me envió ninguna señal de ayuda. Pensé que quería morir. Y es el capitán del primer escuadrón de los Cazadores Ambo. No digas tontería Narumi. Yo soy el general del cuerpo de élite de los Cazadores Ambo. Pero admito que me sorprendió. Tiene una fuerza monstruosa. Y este de una llama al cuerpo médico para que salve a Casca. Porque no lo quiere dejar morir. Y el niño prodigio menciona. ¿Qué era con este sujeto entonces señor? ¿Vale la pena? ¿O es una basura? Después de un rato. El maestro Roche le pregunta a la capitana Mina. ¿Qué piensa de Yvino Casca? Como su comandante a cargo. Y la novela Nuestra Rota menciona. Como ustedes ya han investigado a Casca. Ustedes sabían que él y yo nos conocíamos desde hace mucho. Pero cuando él entró al cuerpo de Cazadores. Nunca hubo un trato preferencial de mi parte hacia él. Y lo pueden comprobar. Segundo. Cuando Casca se alistó. Entró como recluta. Pero el segundo capitán O'China fue quien lo aprobó. Y gracias a su destacable trabajo en las misiones. Pudo entrar como soldado. Y el Fiori menciona. Déjeme decirle capitana. Que lo que usted diga de Casca. No cambiará la decisión del general Isao. Sobre el cayó número 8. Necesitamos solo su reporte para terminar este interrogatorio. Y la novela Nuestra Rota menciona. Entiendo sus puntos comandantes. Pero la única persona que pueda firmarse. Si vino Casca es humano o cayú. Es una especialista. Por lo tanto. Yo solo hablaré de él como soldado. En la misión de Sagami Ara. Contribuyó bastante con su conocimiento. Acerca de los puntos débiles de los diferentes cayú. Que habían en la zona. Además de informarnos sobre los órganos reproductivos. Que tenía. Después de eso. Rescató varias veces a su compañero. Con un trabajo leal. El macho. Además. En la batalla contra el cayú número 10. Él solo destruyó la bomba que este dejó. Y salvó a todo el tercer escuadrón de ser asesinado. Varios miembros del comité mencionan. ¿Y eso qué? Ese poder lo consiguió siendo el cayú. No un humano. Además nosotros no sabemos si en el futuro. Él será una amenaza para nosotros. Y la capitana menciona. Si es verdad. Él consigue ese poder cuando se transforma en cayú. Pero cuando él entró. En los cazadores ambos. Tenía cero de poder de batalla con el traje. Además. Había reprobado 12 veces seguidas anteriormente el examen. Y si fuera poco. Es la persona que tiene la mayor edad en mi escuadrón. A pesar de todas esas limitaciones. Y vino Casca. Nunca se rindió. Siguió intentándolo una y otra vez. Hasta que por fin consiguió aprobar el examen. De todos los novatos que tengo. En mi escuadrón. La persona que nunca se ha rendido. Y la más dedicada a ayudar al prójimo. Es él. Esto se atrae a las chicas. Y nos muestra un flashback. De cuando Mina estaba llorando por su perrito Miko. Que murió en un ataque de cayú. Pero nuestro brota está ahí. Consolándola. Y tomándola de la mano. Si ustedes me preguntan. ¿Cómo juzgaríamos a una persona así? Deberíamos juzgarlo por sus acciones. Y no por sus aspectos. Y todos los comandantes están molestos. Porque según ella. Está hablando una enamorada de casa. No una capitana de escuadrón. Vaya dato perturbador. Y el suegro de nuestro brota menciona. Gracias por venir capitana. Puedes regresar a su puesto. Y todos los miembros del comité mencionan. No podemos tomar la opinión de la capitana. Díganos a general. ¿Qué haremos con Ivino Casca? Y éste se pone a pensar. Mientras que ellos. Están tomando esa decisión. Nuestro brota. Está en la cápsula. Que usó Goku. Para recuperar las energías. El ki de Vegeta. Está disminuyendo. Y queda nítido. Y éste está soñando con su amada Mina. Y piensa en ese momento. No pude hacer nada por ella. Juré que todos los Kaiju pagarían el precio por hacerla llorar. Por eso. Maté la posibilidad de volverme Kaiju al 100%. En cuerpo y en alma. Prefería morir. El macho. Por eso quise matarme en ese instante. Después de un tiempo. Nuestro brota se despierta. Y tiene al lado a su suegro. Y éste le menciona. Relájate. No te haré daño. Y su yerno menciona. Que alegría que esté bien. Si algo le hubiese pasado. No tendría cara para ver a Kikoru. Y éste le pregunta. Si sigo vivo. Entonces me aceptaron como soldado. En la división de cazadores Zambu. Es más o menos. Y su suero le responde. Si hubiese tenido el frágil corazón humano dentro de ese pecho. Ya estaría muerto. Te diré algo. Y que quede muy en claro. Tú eres un Kaiju. La diferencia está. Que si eres enemigo. O amigo. Ahorita mismo todos se oponen a que si es con vida. Y volviendo al momento. En que el suero está tomando la decisión de dejar vivo a su yerno. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice a todos los miembros del comité. Que el Kaiju número 8. Se volverá parte de nuestra fuerza marcial. Sin volverlo un arma. Y todos mencionan. ¿Estás loco general? Yo me opongo. Yo también. Eso es una locura. Y éste responde. Es un hecho que llevó a cabo misiones con el escuadrón por varios meses. No es seguro que podamos obtener ese grado de poder. Si lo volvemos un arma. En estos momentos. Están apareciendo varios Kaiju especiales. Y debemos aprovechar mejor los recursos. Nos hemos estado escondiendo bajo los escombros del Kaiju número 2 desde hace muchos años. ¿Recuerdan la tragedia del Kaiju número 6? En la que 200 soldados y 3 capitanes dieron su vida. Wow, 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 wow. Donde murió mi esposa. Ahora mismo pienso que el número de Kaiju especiales aumenta. Y nosotros tenemos al menos un Kaiju especial para contraatacarlos. Es mejor tener uno que no tener ninguno. Sería una esperanza para nosotros. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Volviendo nuevamente a la sala. El zorro llama por su nombre a su lleno. Y vino Katsuka. Quiero que pruebes tu utilidad para que puedas seguir con vida. Y éste menciona. Yo sé que me dejaron vivo para usarme como un arma. Pero si eso es así, me volveré un soldado. Ahorita mismo daría mi vida por cualquiera de mis compañeros. Haré que ellos me acepten, cueste lo que cueste. Y la capitana Mina recibe un mensaje. Y de una sonríe. Me imagino que le dieron las buenas nuevas. Y de una la capitana Mina le informa a su escuadrón que la ejecución de su novio se ha propuesto. Kikoro se pone feliz. Pero menciona. Debo ser más fuerte para la próxima vez. Poder ayudarlo. Aoy está alegre. Aruichi menciona. Y vino Katsuka. Consiguió una victoria por sí mismo. Eey Auru dice. El viejo lo logró. La amiga de Kikoro menciona. Me alegro por él. La comandante dice. Us. Las cosas se podrán movidas nuevamente. Echikabo le dice a todo. Ya lo sabía. Por eso yo le dije abiertamente que confiaba que él volvería con nosotros. Y éste piensa. Me volveré más fuerte Senpai. Aquí lo espero. La novedad china dice. Me alegro por él. Pero ahora viene lo más pesado. El segundo capitán menciona. Es verdad. El alto mando sabe que habrá un Kiyu suelto en las calles. Y ellos quieren que fracase. Para poder ejecutarlo. Por eso Kivino debe dar resultados en las calles. Y callar las bocas de todos. Y nuestro brota del cansancio se quedó dormido. Frente a su suero. Mientras tanto el Kiyu número 9 menciona. El intelecto de los humanos es tan bajo. Y con estos planos podemos llevar a cabo nuestro plan. Hacia la próxima etapa. Pronto podemos regresarle el poder a los Kiyu. Que cayó en las manos de los humanos. Hasta la próxima temporada chicos.